¿Qué es el curso de la Universidad de Granada? Y también como principal instrumento de esa dirección, pues del Media Lab UGR, que es un espacio donde trabajamos en cultura y sociedad digital. Llevamos mucho tiempo trabajando con enfoque de laboratorio de innovación en diversos tipos de proyectos, en diversos ámbitos, con diversas escalas, tanto presencialmente como digitalmente. Y lo que pretendemos, a través de esta convocatoria, que era una convocatoria que teníamos planeada en nuestra planificación anual dentro de la universidad y en otros de los proyectos por los cuales podéis haber llegado aquí, como puede ser Facultad Cero, como puede ser la red pública o, de forma específica, el Laboratorio 717, que es el Laboratorio de Participación e Innovación Democrática de Andalucía. Es posible que hayan llegado aquí por distintas vías, concluyendo, cosa que nos parece interesante porque al final todos tenemos mucho rasgo en común y nos permite integrarnos en torno a un tema que creo que en la diversa esfera, en los diversos ámbitos en los que nos vamos a desarrollar, pues puede tener mucho desarrollo y puede tener también mucho impacto. Dicho esto, lo que me gustaría es comentaros, antes de entrar directamente en materia, que esta convocatoria de Laboratorio de Innovación Social tiene tres fases. La primera fase es este curso, pero luego hay otras dos fases más, que se inician a partir de mañana. La primera de ellas es la fase de convocatorias, que sería presentar retos, problemas, proyectos sobre los que os gustaría trabajar y en los que os gustaría implicaros de alguna manera a modo de promotores. Esa sería esa fase segunda. Y por último tendríamos la fase tercera, que es la más amplia de todas, que se inicia con una convocatoria de colaboradores en la que se conformarán equipos, equipos que van a permitir trabajar sobre esos temas que se han propuesto, generando finalmente alguna propuesta, algún prototipo, alguna solución que dé respuesta a esos retos que se han planteado. Todo esto, que es una información a la que probablemente hayáis llegado para inscribiros en este curso, es algo que si todavía no entendéis, deberíamos conseguir que entendierais a lo largo de estas dos horas en las que iríamos contando los temas claves de la convocatoria y los temas claves de cómo organizar un laboratorio de innovación social en un entorno digital. Dicho eso, al final de la sesión os volveré a recordar la convocatoria para invitaros a que a partir de mañana presentéis vuestras propuestas y paso a compartir pantalla para iniciar la primera parte en la que vamos a abordar qué es lo que denominamos como un laboratorio de innovación social. Yo creo que estaréis viendo ya la pantalla, en caso contrario, bueno, pues tengo a mis compañeros por aquí también distribuidos cada uno en su sala en el Medialag, en el Espacio Quinto Centenario de la Universidad de Granada y si hay algún tema técnico, pues que me lo hagan saber porque ciertamente ahora no voy a estar viendo lo que son los chats. Ya digo, invitaros a que cualquier pregunta la vayáis volcando ahí, al final las abordaremos. Bueno, en primer lugar, la parte que yo voy a abordar es la de qué es un laboratorio de innovación social, qué son, para qué sirven, cómo son, cómo funcionan. O sea, muchas preguntas, dado que es probable, es posible que alguno de vosotros, alguna de vosotras, pues ahora mismo digan, mira, no sé dónde he metido, no sé esto para qué sirve, no tengo ni idea, me ha llegado, pero bueno, estoy perdido. Bueno, pues digamos que esta idea de los laboratorios sociales, de los laboratorios de innovación, es una manera de intentar proporcionar una respuesta a los retos que estamos viviendo actualmente. Para eso yo creo que es bueno que repasemos un poco lo que puedan ser las condiciones actuales, el contexto social, político, económico en el que nos movemos. Estamos en una época en la que la incertidumbre es máxima, en la que gestionar la ignorancia y los distintos saberes que existen, distintos saberes, tanto de tipo experiencial, los saberes de los expertos, los saberes políticos, digamos, saber gestionarlos, saber coordinarlos para poder generar valor sobre ellos y hacer frente a esa incertidumbre. La incertidumbre se debe a muchas cuestiones. Yo creo que, rara, pocas veces en la historia llegan elementos tan disruptivos como pueda ser una pandemia, como la que ahora mismo estamos viviendo, que todavía incrementa aún más la necesidad de estas soluciones. Pero en realidad ya estábamos en un entorno de, por ejemplo, mucha polarización política, de un gran cambio tecnológico, de una aceleración de procesos. El mundo geopolíticamente estaba cambiando muchísimo, estaban cambiando el modo en que estábamos proporcionando bienes y servicios. La economía digital había transformado y está transformando muchos sectores. Todo eso es un marco en el que nos sentimos en ocasiones un tanto vulnerables. Al mismo tiempo, todos estos años se ha generado una ética, que podríamos denominar una ética de los cuidados. Cuestiones como pueden ser la igualdad, el cuidado de los más pequeños, el cuidado de los más mayores, el reconocer las necesidades de conciliación, el repensar los diversos roles sociales que tenemos que están encima de la mesa. Entonces, esos laboratorios son también una respuesta a esta necesidad de trabajar juntos para llegar a soluciones que tengan un respaldo consensuado. También hay un elemento que nos parece fundamental, que es el de repensar la democracia o reforzarla de alguna manera. Es verdad que en estos últimos años la polarización nos ha llevado a situaciones, bueno, estos días justamente hemos estado viviendo en el Congreso, situaciones que hace unos años hubieran sido impensables. Repensar la democracia supone trabajar una cultura del diálogo, una cultura del consenso, una cultura de la participación, que al mismo tiempo reconoce el valor de lo institucional como aquellos espacios que nos proporcionan los instrumentos, digamos, a gran escala para poder afrontar problemas. Es necesario también lo que sería la conexión física y digital, algo que especialmente en estos seis, siete meses que llevamos de confinamiento se ha reforzado mucho más dándonos cuenta que algo que en otro momento podría suponer casi una opción, ¿no? Yo no participo en procesos que sean digitales porque eso no es igual que verse cara a cara. Bueno, pues esto se nos ha ido de las manos. No tiene sentido realmente plantearlo, quizá tampoco tenía que plantearlo antes. Al final iremos, como no puede ser de otra manera, a modelos híbridos cuando pueda recuperarse ese contacto, pero es muy importante que seamos capaces de conectar en esa multiplicidad de niveles. También el compromiso de lo local y lo global. Estamos en un marco de Agenda 2030. Ese es el marco en el que nosotros nos movemos, en el que planteamos todos los proyectos, un marco de objetivos de desarrollo sostenible. Y eso nos hace que queramos transformar lo próximo, pero que no podamos olvidar lo global. Porque a través de lo global también podemos llegar a escalar las soluciones que puedan funcionar a través de los proyectos que desarrollamos. Todo esto, pues bueno, nos anima a poder generar sinergia, ¿no? Sinergia que de alguna manera se pueden articular a través de estos laboratorios de innovación. Aquí hay una pequeña definición que he estado pensando a lo largo del día y que ha quedado un poco larga, pero tiene algunos elementos que se irán repitiendo a lo largo de estos minutos que vamos a tener de charla. Empiezo a comentarosla, ¿no? Un laboratorio de innovación social sería un laboratorio, un instrumento, para pensar en común. Es decir, no se puede montar un laboratorio si está solo. No voy a decir cuantas más personas mejor, porque llega un momento en que un número excesivamente amplio puede suponer que no sea viable, ese diálogo. Pero, obviamente, dos personas, tres personas, cuatro personas, diez personas pueden ya empezar a generar entornos de diálogo, de pensamiento en común que, bueno, pueda dar lugar a poder aplicar las técnicas y los enfoques que os vamos a plantear. Luego aparece también esta idea de con un enfoque de experimentación y prototipado, combinando reflexión y orientación a la acción. En muchas ocasiones, esto muchas veces nos pasa también en el ámbito universitario, nos quedamos en un enfoque un tanto contemplativo de ese conocimiento, o de la ideación, de generar futuros posibles, pero sin dar pequeños pasos, que sin llegar a ser completamente una transformación en sí, son un ensayo, una antesala de esa transformación. Eso es lo que, de alguna manera, denominamos el prototipado. El ensayar una solución de una forma sencilla, rápida, de una forma barata, pero no de una forma superficial, sino justamente desarrollando un pensamiento que va más allá de la pura especulación y que toma cuerpo, toma cuerpo en objetos, toma cuerpo en esquemas, toma cuerpo en cosas que no solamente se piensan de forma abstracta, sino que también se pueden llegar a tocar. Pensando en abierto, lo próximo con conciencia de lo global. Esta idea siempre de lo próximo y lo global, que os he comentado antes, va a estar presente. Y el pensamiento en abierto es fundamental. No todos los laboratorios tienen que estar abiertos a todo el mundo, pero sí es cierto que aquellos laboratorios que tienen un enfoque más ciudadano, al final lo que hacen es abrirse a todas las comunidades que pueden estar interesadas en resolver un problema. De ahí esa idea de lo abierto, que también, por otra parte, se conecta con las ideas que tienen que ver con el código abierto, con generar proyectos de transformación que no tienen una dinámica competitiva, sino que tienen una dinámica cooperativa de crecimiento en común y de sumar y de ser transferible a otros espacios. Es decir, aquí, ahora mismo, con estos proyectos, aunque algunos de ellos puedan dar lugar a, por ejemplo, a empresas, que podría dar el caso, pero en principio nosotros estamos en un entorno en el que no buscamos ocultar nuestras ideas para competir con las de otros, con el que nos estamos jugando un segmento de mercado o una cifra de negocio, o lo que sea. Estaríamos en un enfoque de, digamos, en el que la suma hace que, bueno, pues que se generen sinergias y hayan economías de escalas. La idea sería generar respuesta a retos que son complejos. Esto también es importante porque si tú tienes un problema en casa porque se te hunde una bombilla no necesita montar, obviamente, un laboratorio de innovación. Tú sabes claramente cuál es la solución. Los laboratorios de innovación, al final, intentan dar respuesta a problemas que son complejos, que no tienen soluciones fáciles y se vinculan, desde nuestro punto de vista, a lo que sería la búsqueda del bien común en nuestro tiempo, ya sea en aquellos espacios como son los barrios, las instituciones, las organizaciones o la sociedad en su conjunto. Bueno, esta es la definición que un poco he ido desarrollando esta mañana. Voy ahora a intentar desgranaros algunas de las características y valores. La primera, participar en un laboratorio supone tener un rol productivo. A un laboratorio no se va a escuchar. De las diez horas que en total hemos generado en el recorrido de esta convocatoria de laboratorio de innovación social, de esas horas hay dos que nos vais a escuchar. El resto vais a hablar vosotros, todos los que queráis continuar ese proceso. El segundo elemento, cultura de la participación y de los cuidados. El tema de la ética de los cuidados ha aparecido antes, el tema de la cultura de la participación es fundamental. La participación ciudadana sería un elemento clave para que estos laboratorios funcionen. Trabajar desde elementos más horizontales en los que intentemos integrar distintas formas de conocimiento. Trabajar desde la diversidad. Cuanto más diversos sean los grupos, vamos a poder trabajar con mayor cantidad de información. También vamos a tener que desarrollar mayores esfuerzos para acceder a esa información porque es muy diversa, pero vamos a tener mayor información para poder trabajar los proyectos de forma accesible y de forma clara. Esto es muy importante porque en buena medida el curso que estamos haciendo ahora lo que intenta es aclarar algunos de los conceptos que en muchas ocasiones se utilizan y la gente que no está metida en este mundo acaban confundiéndole porque no conocen el significado de un laboratorio, de un prototipo, cuestiones así. Entonces es muy importante que no generemos un lenguaje propio que sea ajeno al lenguaje de la gente, que es a la que tú quieres involucrar y que no tienen que ser expertos en estas cuestiones. La cultura digital es fundamental, particularmente en estos tiempos que vivimos, pero ya antes trabajar toda esta serie de proyectos sin ese respaldo de la cultura digital que nos va a permitir una mayor difusión, que nos va a permitir mejores formas de comunicación, sería un poco inviable. El valor de lo abierto, como comentaba antes, con esos proyectos de código abierto, con proyectos que al final cuenten con licencias abiertas para que otros los puedan coger y seguir mejorando y seguir llevando a otros lugares. Trabajar en conexión de lo local y lo global, la instalabilidad, el hecho de que un proyecto se pueda ensayar en lo pequeño, pero pueda llegar a otros espacios. La mezcla de saberes e inteligencia, que hace referencia a esa inteligencia colectiva, pero no solamente a la inteligencia colectiva que articula la ciudadanía en su conjunto, esa inteligencia social, sino también integrarnos dentro del sistema que tenemos democrático, en el que hay instituciones, en el que hay espacios de representación, hay mediaciones. Integrar lo que son también las inteligencias políticas, que muchas veces van a hacer que estén presentes los puntos de vista y las preferencias de aquellos que en un momento dado no pueden participar, porque no tienen los recursos de tiempo, por ejemplo, para hacer esa participación ciudadana. También la inteligencia de los expertos, por ejemplo, la inteligencia de los científicos, la inteligencia de aquellos que tienen una especialización, y también la inteligencia algorítmica, que es un poco el concepto de toda aquella información, aquel conocimiento que nos va a ayudar a generar los algoritmos, la inteligencia artificial, las tecnologías. Todo esto al final va a conformar un conjunto de sistemas que tenemos que combinar entre sí. Es muy importante también tener en cuenta en los laboratorios la corresponsabilidad desde diversos roles. Cada persona que participe en un laboratorio puede hacerlo con diversos grados de compromiso, siempre tendrá que haber un mínimo, obviamente, pero bueno, habrá personas que sean más impulsoras, habrá personas que trabajen desde la promoción del mismo, que adopten un rol documentando, que adopten un rol buscando información, conectando. Al final, intentar trabajar de forma modular, como nos ha enseñado toda la cultura de Internet, es importante para que cada cual que tenga ganas de aportar pueda hacerlo en la medida en que esté en su mano. La experimentación y prototipado, que os he comentado antes, como un elemento fundamental vinculado a esa orientación a la acción. La flexibilidad para desarrollarse en diversos ámbitos, tanto institucionales como no. Esto es una cosa que veremos ahora que os comente qué tipo de laboratorio hay. Hay laboratorios que surgen de ámbitos institucionales, en nuestro caso el Media Lab, en la Universidad de Granada, que forma parte del equipo de gobierno de la Universidad de Granada. En otros espacios, pues los laboratorios de gobierno en ocasiones se hacen en el seno de un gobierno de un país, como por ejemplo ocurre con el laboratorio de gobierno de Chile. Hay otros que surgen directamente por la iniciativa de la ciudadanía. Entonces, bueno, puede haber enfoques tanto institucionales como no. Formas de aprendizaje. El proceso y los resultados van de la mano. Esto es esencial, el tenerlo en cuenta, porque los laboratorios son una forma de aprendizaje. Por eso, en espacios educativos, como pueden ser los universitarios, son formas excepcionales para trabajar, entre otras cosas, por ejemplo, a través de proyectos. Es muy importante, sea cual sea en todo caso el ámbito, que seamos capaces de documentar lo que ocurre y de aprender de ese proceso. Eso sería esencial y es una de las cosas que os pediremos para los que continúen ahí el proceso más allá de este curso. También esa documentación, ¿no? Que os decíamos ahí. Y por último, la dinámica de cooperación frente a competición, que nos parece clara. Un poco intentando aclarar esta idea de laboratorio. En primer lugar, si hablamos de laboratorio, es porque nos traslada a un espacio de experimentación. Un espacio donde no lo sabemos todo y donde lo que estamos jugando con los diversos, digamos, las diversas sustancias que allí hay, los diversos componentes que tenemos a nuestra disposición, recursos, saberes, personas, para ir viendo de qué manera puede funcionar y podemos alcanzar los objetivos que queremos. Por eso hablamos de laboratorio de innovación social, laboratorio en el ámbito social. Aún así, cuando escuchéis hablar de laboratorio, podemos referirnos, al menos, a tres enfoques. Con todo lo que os he contado, veréis que el laboratorio en sí mismo puede ser una filosofía. Es decir, podéis llevar estos valores a vuestra propia vida. Podéis, en una institución en la que trabajáis, decir, oye, pues mira, vamos a trabajar con una filosofía de laboratorio. Aunque todavía, como tal, no os reconozcáis como un laboratorio dentro de la institución. Luego tendríamos lo que serían los laboratorios institucionales. Un laboratorio institucional es aquel que forma parte de una organización, que es una organización en sí misma, y por tanto, tiene capacidad de movilizar recursos para, entre otras cosas, como os contará mi compañera Sandra a continuación, poder organizar una convocatoria. Una convocatoria de laboratorios para que se trabaje sobre temas. Nosotros, digamos, desde Medialag UGR estamos en este punto. Somos una institución que intenta promover, facilitar que estos procesos ocurran. Igual, desde el laboratorio 717, de participación e innovación democrática de Andalucía. Son los dos espacios los que principalmente estamos ahora moviendo. Y por último, tendríamos el laboratorio como proyecto. El laboratorio es también, una vez que se plantea un reto, se plantea una problemática y se conforme un grupo de trabajo, es lo que ocurra a lo largo de las distintas sesiones, de los distintos encuentros que esas personas tengan, ya sea en digital, en presencial, etc. Ese es un laboratorio muy específico, que en sí mismo es una iniciativa, un proyecto en el que se experimenta una cosa concreta, que tiene una duración en el tiempo, que puede que cuando se acabe, las personas dejen de colaborar o colaboren en cosas distintas. Al mismo tiempo, también, me gustaría trasladaros otra serie de tipologías de laboratorios, un poco en base a sus objetivos y en base a los medios que utilizan. Tendríamos, en primer lugar, lo que son los laboratorios ciudadanos. Nosotros estamos realizando esta convocatoria también de la mano, de una convocatoria más amplia, que está trabajando Medialas Prado y el Ministerio de Cultura, donde se ha organizado un curso de seis semanas, que es sobre cómo montar un laboratorio ciudadano. Un laboratorio ciudadano es uno de estos laboratorios de innovación, con un enfoque determinado. Nosotros, además, en esta propuesta que hacemos y que ya teníamos integrada dentro de nuestra acción a lo largo del año, lo que hemos hecho es hacerla coincidir en aquellos ámbitos que estamos dinamizando, tanto en Granada, Ceuta, Melilla, en Andalucía, a nivel del laboratorio 717, para integrarlo y escalarlo, como os comentaba antes, haciéndolo coincidir con la convocatoria que se ha lanzado desde Medialas Prado y desde ese Ministerio de Cultura. Entonces, tendríamos los laboratorios ciudadanos, donde el acento se pone en la participación de la ciudadanía, aunque en ocasiones se hagan, digamos, un poco a sombra o bajo la facilitación de una institución pública, como ocurre, por ejemplo, en buena parte de los laboratorios que promueve Medialas Prado, en este caso, en Madrid. Los laboratorios de gobierno o los goblabs, aquí también veréis que en ocasiones hay un poco de terminología anglófona, esos laboratorios de gobierno son espacios creados dentro de instituciones públicas para generar innovación en esas instituciones. Claro, ¿qué ocurre? En estos casos, muchas veces, o principalmente, no es la ciudadanía la que llega y dice que hay un problema, que el laboratorio puede detectar algo, que obviamente está en conexión con la ciudadanía, pero es un problema que surge, que se plantea en la institución. Y en muchas ocasiones, ese laboratorio lo que hace es abrirlo a la participación ciudadana o, si no, puede simplemente abrirlo a la participación de los agentes dentro de la institución. Solamente eso ya supone un cambio, una transformación considerable. La innovación pública, que se vincula mucho a esos laboratorios de gobierno, cada vez está queriendo más fuerza porque realmente necesitamos repensar en cómo funcionan las instituciones de lo público para hacerlas más eficaces, para hacerlas más eficientes, más participadas. También la figura de los Living Labs. El Living Lab, básicamente, es un laboratorio, digamos, un laboratorio viviente en el que cuentas con personas para hacer un testeo de determinados servicios o productos. Un Living Lab se puede emplear en distintos entornos, tanto en universitarios, tanto en un entorno de gobierno y también, por supuesto, en el entorno de la empresa privada o de otro tipo de organizaciones, que lo que quieren es poner en conexión sus procesos de innovación con las personas, de manera que haya unos procesos más participados y abiertos. Cuando hablamos de Living Labs en entornos, ya digo, más institucionales, por ejemplo, en muchos casos nos encontraremos fórmulas que puedan ser parecidas en ocasiones a esos laboratorios de gobierno. Si es verdad que un laboratorio de gobierno tiende a ser una estructura más bien permanente, mientras que el Living Lab se puede montar para algo específico. Sería la idea como de un laboratorio como proyecto, en vez de un laboratorio como institución. Los laboratorios sociales es la denominación global que podríamos darle a todo esto. Ya digo que son muchos términos, no tenéis que preocuparos por manejarlos, porque en muchos casos tampoco hay una definición, digamos, canónica de cada uno de ellos, pero sí es una jerga, una terminología que os vais a encontrar. En todo ello, los elementos comunes son los que os he especificado previamente. Y luego, en la última línea podéis ver ahí algunos laboratorios que lo que tienen es un enfoque especialmente centrado en la tecnología. Los Fab Labs, que son laboratorios de fabricación, los makerspaces, que también van en esa línea, los Media Labs, que son laboratorios centrados en medios, aunque al igual que nos ocurra a nosotros en Media Labs UGR, lo que ha ocurrido en Media Labs Prado, que son laboratorios que emitan siempre a la tecnología, que de hecho pueden surgir directamente con ese enfoque, pero son laboratorios que han evolucionado mucho hacia lo que es entender la tecnología no en sí misma como un fin, sino como una intermediación para procesos de participación e innovación social. Entonces, bueno, serían algunos de los ejemplos que tenéis. Conceptos que han ido saliendo y con los que os iréis familiarizando a lo largo de esta sesión. Laboratorios, sobre los que he hablado largo. Una convocatoria, que puede ser una convocatoria, pues de ideas para generar laboratorios. Una convocatoria de colaboradores para que participen en esos laboratorios. Eso es algo que os contará mi compañera Sandra. El prototipo, como ese artefacto que utilizamos para pensar, para pensar en algo a través de verlo de forma material, de construirlo. Un promotor, que es aquella persona que pueda promover un tema para generar un laboratorio y que, por tanto, se involucra también en su coordinación, en su liderazgo. Un colaborador, que es aquella persona que le interesa un tema y que dice, oye, yo quiero participar en el desarrollo de tal problema. Y, por último, tenemos las figuras también de los facilitadores. El facilitador, en ocasiones también se habla de mediador, que sería aquella persona que ayuda a que todo esto fluya, que ayuda a que no se atasquen, digamos, pues las diversas funciones, tareas que hay que ir realizando para desarrollar los proyectos. Estos proyectos, estos proyectos, estos proyectos, antes de entrar en los ejemplos, se pueden desarrollar sobre cualquier tipo de tema. En la convocatoria que hoy estamos lanzando, os invitamos a que penséis en cualquier cosa. Si estáis más en el ámbito universitario, a que penséis, por ejemplo, en un laboratorio sobre cómo mejorar la experiencia de los TFM, por ejemplo, o la experiencia del doctorado, o sobre cómo repensar un grupo de investigación, o unas clases, o problemas vinculados a la pandemia en el entorno universitario, si estamos hablando del marco de la participación y de los problemas de los municipios, por ejemplo, en Andalucía o en otros lugares, en otros países de los que también estáis ahora aquí escuchando, pues podemos hablar de temas que pueden ir desde cómo hacer una iniciativa para poder reciclar las mascarillas que usamos ahora continuamente, o cómo poder mejorar que haya más espacio en verde en un lugar determinado, que los jóvenes vayan más a la biblioteca, en cualquier cosa, cualquier cosa cabe dentro de este enfoque, porque lo que estamos trasladando es un enfoque meta, es un enfoque de cómo montar un laboratorio, es un artefacto entre comillas vacío que funciona, que tiene recursos para que funcione y al cual vosotros y vosotras pues vais a dotarle de esos retos y vais a dotarle de ese trabajo para que se generen iniciativas, iniciativas que pueden acabar en proyectos, en ideas de cualquier tipo que podáis luego llevar a cabo en compañía de aquellos que quieran desarrollar. Una cosa que nos parece también importante es en qué momento puede ser interesante desde vuestras instituciones, en el caso de que estéis en alguna de ellas, el convocar una convocatoria de laboratorio. Esto es una pregunta que un poco siempre nos hacemos porque, claro, esto supone muchos recursos también de organización, de dinamización, de comunicación, de dar soporte. No puede estar haciéndolo continuamente. Nosotros, ahora lo iremos contando, hemos hecho diversas experiencias a través de nuestra labor de la Universidad de Granada y con distintos proyectos. En ocasiones hemos lanzado convocatorias más generales, en otras más específicas para resolver problemas concretos. Ahora voy a ir un poco contando sobre eso para daros algunos ejemplos. Aquí os quiero trasladar algunos casos de estos laboratorios. Primero, un par de ellos de carácter histórico. ¿De dónde viene esto? Pues mirad, a principios del siglo XX encontrábamos iniciativas como la de John Dewey, que es uno de los principales teóricos de la educación y en otro ámbito también, que era el Laboratory School. Si os fijáis en la imagen, podéis ver arriba, bueno, podéis ver una clase, una clase en la que además se trabaja bastante con las manos, una clase de geografía, donde arriba hay una ventanita en la que se asomaban los investigadores para observar qué ocurría. Ya está ahí la idea de experimentación, de introducir cambios en el modo en que se puede dar una clase y observar qué ocurre, evaluar, testar y introducir cambios. Eso ya estaba ahí. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho es el de Wilbur Phillips. Wilbur Phillips igualmente desarrolla a principios del siglo XX su labor más destacada. Él tiene un libro que se llama Adventure for Democracy en el que cuenta la principal iniciativa que él llevó a cabo. A él lo definían como un inventor social. O sea, fijaos ya ese concepto de innovación social, de compromiso social estaba ahí presente. Fundamentalmente él trabajó en temas vinculados a la salud pública y trabajó con un proyecto que se denominaba Social Units, de actividades sociales, que llegó a experimentar durante tres años en la ciudad de Cincinnati, en unos barrios, en los que su principal objetivo era que las personas, los ciudadanos, pudieran participar en la gestión de lo que era la sanidad y el bienestar de su propio barrio aprovechando y de la mano de aquellos que tenían el conocimiento externo. Fijaos que de alguna manera son unos enfoques muy contemporáneos a todas las problemáticas que os estamos trasladando. El cómo mezclar esas distintas inteligencias para generar soluciones compartidas. Aquí tenéis esta infografía donde tenéis algunos ejemplos de laboratorio de gobierno, laboratorios que se hacen desde el punto de vista gubernamental de la administración pública. Desde el laboratorio para la ciudad en México hasta, por ejemplo, uno de los más importantes, ya cerró, pero bueno, uno de los más importantes era el Mind Lab que estaba hecho en el gobierno de Dinamarca. En Francia tienen la región 27, que es como una nueva región de Francia que es este laboratorio para pensar en todas las cuestiones de este tipo. Bueno, este sería otro ejemplo que tenéis ahí. Y luego ya entramos en un enfoque que además nos conecta con la convocatoria que os decía antes, que es la convocatoria de Laboratorio Ciudadanos, que es el Medialas Prado. Medialas Prado en Madrid es una institución del ayuntamiento que ha desarrollado todos estos conceptos a lo largo de ya años de trabajo, generando modelos que se han aplicado también de la mano de la CEGID en Iberoamérica. En nuestro caso, algunas de las cuestiones que hemos desarrollado deben también de esas inspiraciones, pero sí es verdad que tenemos un modelo ligeramente distinto en cuanto al formato de convocatorias que solemos trabajar. Pero sin duda, para nosotros y para todos que tienen este mundo, es una de las referencias a tener en cuenta. Por comentar nuestra experiencia, porque yo creo que esto es fundamental antes de dar paso ya a mis compañeros, lo que nosotros pretendemos es contaros el cómo organizar un laboratorio de innovación social, un laboratorio de innovación en un entorno digital, fundamentalmente a partir de todo el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de años organizando este tipo de cuestiones. En primer lugar, el Medialas en sí mismo, la Universidad de Granada, aquí también hay los enlaces por si queréis visitar alguna de las páginas, pues se conceptualiza como un laboratorio, o sea que ya responde a esa idea que os hemos trasladado. Aquí tenéis algunos de los proyectos en los que nosotros hemos desarrollado laboratorios o pretendemos desarrollar convocatorias de laboratorios para que veáis un poco qué uso pueden tener. El primero de ellos sería Facultad Cero. Facultad Cero actualmente es un espacio interuniversitario donde hay cerca de 30 universidades españolas, alguna también de Iberoamérica y otras instituciones como puede ser la SEGID, la Secretaría General Iberoamericana, para pensar de forma participativa con ese enfoque de abajo a arriba sobre la universidad en este tiempo que nos ha tocado derivado de la crisis de la pandemia. Ese sería, digamos, uno de los espacios que ahora tenemos de principal trabajo. Hemos distribuido también, algunos traer aquí gracias a la discusión que se le ha dado en el marco de programas de cursos y talleres que hay en Facultad Cero, pero por trasladar un poco cómo queremos aplicar los laboratorios a esta iniciativa, nuestro objetivo es en la primavera poder generar unos laboratorios interuniversitarios para abordar, por un lado, retos de la universidad, pero por otro, algo que nos parece fundamental, que es poner al sistema universitario a pensar en los planes de recuperación económica que necesitamos en este caso en España. Eso, por ejemplo, es un marco ideal para aplicar laboratorio. Ese reto. Sería uno de los casos. Además, retrotrayéndonos dos años, en 2018, Facultad Cero empezó como un espacio para pensar universidad, pero lo hicimos fundamentalmente en el ámbito de la Universidad de Granada. ¿Qué es lo que se hizo aquí? Aquí se trabajó durante tres, cuatro meses en solicitar temáticas que podrían ser de interés para la comunidad universitaria, para repensar la universidad y su relación con la ciudad. Se cogieron esos temas, se lanzaron al mundo, a la propia comunidad universitaria y a la ciudad para que quien quisiera trabajar en ello se apuntara y se generaron 18 grupos de trabajo, 18 laboratorios pequeños, 18 laboratorios proyectos que a lo largo de un par de meses generaron sendas propuestas. Sendas propuestas que finalmente o bien han sido asumidas por la universidad o bien han ayudado a generar proyectos o bien han ayudado a generar grupos de trabajo. Aquí tenéis algunas imágenes de esas sesiones de trabajo que se hicieron que como veis son bastante diversas a las que estamos teniendo ahora. Fijaos también que a pesar de hacerse un entorno universitario participó gran parte de entorno profesional muchas personas de ciudadanía en general y también participaron niños ahí tienen una foto abajo que sale a ellos de espaldas y fue uno de los laboratorios más interesante. Este es otro de los proyectos en los que trabajamos donde también aplicamos un enfoque de laboratorio. También tiene un carácter institucional en un proyecto desarrollado desde la Universidad de Granada con la idea de ser un laboratorio de innovación para la ciudad. Entonces fundamentalmente lo que hacemos es a través de la plataforma digital recuperar ideas y propuestas que fundamentalmente hayan sido ya vistas en otros lugares que se hayan aplicado para intentar incorporarlas a nuestro entorno. El laboratorio 717 a través del cual alguno de vosotros o vosotras habréis llegado que es un espacio en colaboración con la Junta de Andalucía para trabajar la participación y la innovación democrática en Andalucía. También hemos desarrollado a través de diversos talleres con municipios que tenían que trabajar sus políticas de participación hemos desarrollado enfoques de laboratorio. En ese caso no era una convocatoria abierta sino era uno de encuentros donde buena parte de lo que ocurriera en el encuentro tenía un enfoque de laboratorio. Y aquí tenemos otro ejemplo que creo que ya es el último que os traigo que es el de Unimpublica Universidades por la Innovación Pública. Este ha sido un proyecto que llevábamos ya tiempo trabajando y que finalmente se materializó a finales del mes de mayo de este año. Aquí un poco tuvimos la oportunidad de la virtualización que se había producido en todo para pasar de un evento que iba a ser presencial en Granada y con una escala necesariamente más reducida a pasar a un encuentro de universidades que apuestan por la innovación pública que se hizo a una mayor escala con más de 500 participantes 60 instituciones organizando multitud también de ponentes y en el cual ya pudimos ensayar el desarrollo de laboratorio como lo podemos hacer al final de la sesión del curso de laboratorio utilizando sala en Jitsi en ese caso que permitieron a la gente reunirse y trabajar durante el desarrollo del encuentro para producir y para generar en formato laboratorio. Bueno, pues dicho esto yo creo que fundamentalmente ya he acabado yo mi parte voy a dejar de compartir pantalla para que mi compañera Sandra pueda ya continuar con esta segunda parte y bueno igualmente os pedimos que cualquier tipo de duda por favor pues lo vayáis lo vayáis indicando aquí en el chat. Tenéis también pues ahí ya el formulario para el tema de las firmas y bueno pues nada estamos a vuestra disposición y Sandra cuando quieras ve compartiendo pantalla si te parece y te doy el relevo. Bien, pues perfecto Esteban bien mi nombre es Sandra como bien ha dicho Esteban y yo voy a pasar a explicaros la parte más práctica del curso. Vamos a hablar de la organización por parte de las entidades organizadoras es decir si formas parte de una institución o puedes contar con el apoyo de alguna de ellas de una institución aliada cómo llevar a cabo una convocatoria amplia de laboratorios ¿vale? Para ello voy a pasar a compartir pantalla Aquí vale pues como digo si formas parte de una institución ¿no? como puede ser la universidad como puede ser una biblioteca como puede ser cualquier ONG o asociación cómo hacer una campaña amplia de laboratorios ciudadanos como es esta misma ¿no? en la que estáis participando Si solo queréis participar o solo queréis trabajar sobre un tema o reto concreto quizá lo más adecuado sea simplemente participar en una convocatoria de laboratorios que explicará más adelante mi compañero Javi en la tercera parte del curso a ver se supone que ahora vale ahora se ve ¿no? Ahora aquí aquí esto Ya de acuerdo vale ahora ¿no? Ya bien pues como digo ¿cómo saber si somos una organización si somos una asociación si hacer una convocatoria de laboratorios una convocatoria abierta o centrarnos en un laboratorio solo para ello para plantearnos esto tenemos que tener en cuenta una serie de variables que vamos a ver a continuación algunos ejemplos ¿no? que además Esteban ha comentado ha desarrollado algunos previamente de convocatorias por parte de entidades serían estos ¿no? por ejemplo Friar la Curva ¿no? que a raíz de la crisis sanitaria desarrolló una convocatoria de laboratorios ciudadanos la SEGIS la Secretaría General Iberoamericana también desarrolló unos laboratorios de innovación ciudadana y bueno el curso en el que muchos y muchas estáis inscritos impartido por Medialas Prado ¿no? producido por Medialas Prado de laboratorios distribuidos también tenéis ejemplos de los que ha hablado Esteban previamente como puede ser Facultad Cero o el Fora Albaicien Sacromonte estos serían algunos ejemplos como digo de convocatorias de laboratorio por parte de entidades ¿Cómo saber si es adecuado o es pertinente organizar una convocatoria de laboratorio? Tenemos que tener en cuenta varias variables preguntarnos si tenemos el tiempo necesario para prepararla debemos organizar tareas conformar un equipo de trabajo generar sinergia con instituciones aliadas documentar el proceso entre otras muchas tareas otro ítem que deberíamos tener en cuenta es los recursos que tenemos disponibles tanto materiales como personales o sea es decir humanos tenemos una web tenemos un equipo podemos o tenemos la posibilidad de conformar un pequeño grupo que nos ayude en la difusión y en la preparación de la convocatoria el diseño de incentivo realmente tenemos posibilidad de incentivar la participación de las personas en la convocatoria de laboratorios es decir podemos ofrecerle ya bien sea una certificación académica una difusión visibilidad o difusión de su trabajo ¿qué podemos ofrecerle? ¿somos capaces de motivarlos o de incentivar a que participen en nuestra convocatoria? y por último el alcance o escala ¿es adecuado? porque realmente si a lo mejor queremos trabajar un tema muy concreto con un alcance muy concreto imaginemos que tenemos una biblioteca y queremos organizar una pequeña convocatoria para reorganizar la organización entre los libros o no sé llevar a cabo una modernización de la biblioteca quizá para eso no es necesario hacer una convocatoria agranézcala simplemente trabajar en un laboratorio concreto bien tras valorar todas estas variables debemos preguntarnos ¿es pertinente entonces para mis objetivos realizar una convocatoria o trabajar en un laboratorio concreto? si en alguna de estas fases o en alguna de estos ítems que ya hemos comentado la respuesta es negativa quizá sea mejor trabajar en el laboratorio concreto y no realizar una convocatoria vale vamos a ponernos en el supuesto que realmente llegamos a la conclusión de que tenemos la fuerza y la capacidad de generar una convocatoria y que eso es lo pertinente para nuestro objetivo lo primero sería configurar un equipo de trabajo porque realmente los laboratorios ciudadanos se sostienen en la filosofía de trabajo colaborativo entonces el diseño también es necesario que se lleve a cabo por un grupo de trabajo aunque una persona sola podría llevar a cabo la convocatoria de unos laboratorios realmente es un trabajo muy costoso y que normalmente necesita una multitud de miradas para cubrir todas las esferas de la convocatoria para ello además recomendamos trabajar en la filosofía World Cloud trabajar en voz alta que es uno de los pilares básicos con los que funcionamos en media la UGR y la inteligencia colectiva es decir aprovechar los saberes de todo el equipo como ya he dicho una sola persona puede realizar las tareas necesarias para preparar un laboratorio ciudadano incluso la convocatoria pero ya que hablamos de entidades organizadoras recomendamos la creación de un grupo de trabajo que al menos sean dos o tres personas para las tareas que vamos a detallar a continuación división de tareas y funciones vale ya tenemos un grupo de dos o tres personas ¿cómo dividimos las tareas a priori? bueno nosotros recomendamos esta división que haya un grupo o una persona que se encargue de la coordinación es decir de la supervisión de las metas de ver que se está llegando a cabo el procedimiento conforme al calendario previsto la comunicación interna los flujos de trabajo que esa persona supervise parte del proceso y se encargue de tener esa visión quizás amplia de lo que es el proceso el diseño y la producción es decir la redacción de documentos el diseño de materiales y carteles incluso los aspectos técnicos porque estamos hablando de la creación o nos estamos centrando en la creación de una convocatoria virtual debido a las medidas sanitarias que es la realidad con la que ahora trabajamos y la difusión y comunicación es decir crear contenidos en la web elaborar documentos crear contenido para redes sociales estar al día con los mails esto siempre es lo más adecuado sería que lo llevas a una persona para que no haya duplicidades en el proceso bien esta división de tareas no significa que no trabajemos lo que hemos dicho esta filosofía word on loud ¿no? esta inteligencia o que no aprovechemos la inteligencia colectiva dos mentes piensan más que una es necesario que durante toda esta división ¿no? de tareas para la creación de esta convocatoria las personas trabajen en voz alta que tengan que compartan sus enfoques de trabajo que pongan en común los temas o las tareas que están llevando a cabo para que el resto del equipo pueda aportar de hecho haciéndose a diapositiva me venía a la mente una publicación que hicimos hace poco en nuestras redes sociales de hecho creo que es de este julio donde en la fotografía hay una fotografía de nuestro antiguo despacho en el centro de transferencia tecnológica y se puede ver muy bien la división de tareas ¿no? pues sale Esteban que representaría más esas labores de coordinación de supervisión de metas de comunicación Esteban en los medios técnicos de diseño de producción junto con Fran que lleva también los temas más informáticos y luego el tema de comunicación que sería más mi parte eso no significa como ya digo que tengamos estas tareas compartimentadas que no trabajemos en equipo que no colaboremos y que no tengamos o compartamos las tareas cuando es necesario Bien preparación de la convocatoria ya tenemos el equipo tenemos la división de las tareas como preparamos esta convocatoria lo primero es tener una perspectiva muy amplia porque es un proceso bastante complejo entonces hay que tener una perspectiva amplia de las tareas o de los hitos que hay que llevar a cabo para ello lo que recomendamos es hacer un timeline o un eje cronológico hay varias herramientas que de hecho luego las explicaremos en la parte final de herramientas digitales para llevar a cabo este diseño de cronogramas este diseño del timeline y que nos puede servir tanto como para prepararnos a nivel interno y tener muy claros los hitos y las fases de nuestra convocatoria de laboratorio como también para que las personas que van a participar tengan claro cuáles van a ser las fechas las convocatorias los hitos y puedan tener una visión completa de lo que es la convocatoria de laboratorio lo hemos dividido en tres o lo que recomendamos dividirlo en tres la preparación del proceso eso sería a nivel interno esto no lo compartiríamos en la comunicación externa que haríamos de este timeline el lanzamiento de convocatoria es decir el lanzamiento de proyectos y de colaboradores en nuestro laboratorio y la realización de los laboratorios de hecho podéis ver en la diapositiva está el timeline de esta convocatoria de laboratorios de innovación social como veis se divide en tres fases la de formación que es la que estamos hoy con este curso la fase de convocatoria que se abre mañana convocatoria a proyectos donde os invitaremos a proponer temáticas para trabajar en los laboratorios y el 16 de noviembre comenzaría la fase de desarrollo de laboratorio donde trabajaríamos colaborativamente para co-crear soluciones a estas temáticas propuestas además bueno esto se puede complementar de muchas maneras para que no sea útil para comunicación por ejemplo nuestro compañero Javier ha puesto aquí las horas de formación que serían reconocidas si participas en el proceso ¿no? tres horas siete horas ¿qué papel tendría cada uno en el proceso? las personas que salen hoy aquí escuchándonos sois asistentes de esta formación de este curso las personas que participen proponiendo temas para los laboratorios serían promotores de los laboratorios y en la última fase las personas que participen para la generación de propuestas en los laboratorios serían colaboradores de los mismos bien cronogramas y diseños hay tantos como convocatorias de hecho aquí hay otro diferente he querido poner otro ejemplo de la red unipública que Esteban bien ha explicado antes y se pueden ver porque la verdad es que era un proceso mucho más complejo porque había una convocatoria para elaborar un manifiesto de innovación pública universidades por la innovación pública y bueno podéis ver aquí lanzamiento propuestas textos el 30 de abril la preparación la publicación en las plataformas web el 10 de mayo el anuncio el borrador inicial del manifiesto ¿no? cómo se puede ver de manera muy visual cuál va a ser el timing en el que vamos a introducirnos vale tenemos esa visión global hemos puesto en común cuándo vamos a lanzar la convocatoria cuándo se van a desarrollar los laboratorios cuándo vamos a hacer ese llamamiento a proyectos y ahora lo que nos queda es comunicarlo hacerlo público el primer paso es la redacción de la convocatoria preferiblemente nosotros recomendamos que se hagan en formato web aunque también puede ser un documento de texto simple debería constar mínimamente de la siguiente información quién es la entidad organizadora de la convocatoria si nos vamos al ejemplo nuestro pues sería MediaLauGR la Universidad de Granada a través de MediaLauGR la forma de contactar siempre un email redes sociales un grupo de telegram quiénes son las entidades colaboradoras es decir en este caso por ejemplo si habéis estado atentos y atentas a nuestros anuncios en redes veréis que hay entidades que se han sumado a la convocatoria de laboratorios de innovación social por ejemplo la casa de estudiantes de la Universidad de Granada o la escuela de formación abierta es decir el aula de mayores entonces pues también estas colaboraciones de entidades aliadas también serían reflejadas en la convocatoria ¿cuáles son las fechas principales y las fases del proceso? simplemente pues podríamos detallar o describir un poco nuestro cronograma que hemos desarrollado ¿no? y pues tiene esta doble función como ya hemos dicho la función nuestra interna para que tengamos claro y marcado las fases del proceso y también externa para que nos sirva para comunicar para que las personas sepan cuál va a ser el procedimiento y cuál va a ser el proceso también la metodología y el funcionamiento general del proceso es decir ¿cuál es la metodología? ¿van a ser laboratorios abiertos? ¿la convocatoria de los proyectos es totalmente abierta o es cerrada? ¿se pide unos temas concretos o es totalmente libre? todo esto ¿no? con metodología también nos referimos pues por ejemplo a licencias abiertas trabajo cooperativo toda esta filosofía sobre la que se sostienen los laboratorios de innovación social y además una breve contextualización en el marco temático es decir por ejemplo Frena la Curva en su convocatoria contextualizaba que los laboratorios iban a trabajar temáticas en el marco de la crisis sanitaria de la pandemia si hay un contexto específico hay que detallarlo ¿qué más? especificar si hay un número máximo de proyectos o laboratorios por participantes esto lo veremos más adelante en la convocatoria de proyectos puede haber un número máximo de proyectos por ejemplo creo que la iniciativa de Medialas Prado de laboratorios distribuidos habla de un número de proyectos o puede ser totalmente abierta por ejemplo en el proceso facultad cero no había un límite de laboratorios no había un límite de proyectos todo el mundo presentó su proyecto eso se abrió a la ciudadanía que podía inscribirse en las temáticas y en los proyectos que se habían propuesto y los que tenían suficientes bueno tenían personas la suficientemente personas interesadas para llevar a cabo el laboratorio salía adelante si no pues evidentemente se entendía que no había interés en realizar ese laboratorio y ese laboratorio no salió eso lo vamos a ver más adelante y creo que va a quedar más claro un enlace al formulario de inscripción como probablemente todas y todos han escrito en el formulario de inscripción que hemos pasado en la web esto es importante esto debe incluir este formulario el correo electrónico mínimamente el nombre y apellido y bueno cualquier información que nos sea de interés por ejemplo pues si queremos ver la procedencia para conformar un laboratorio multidisciplinar si queremos ver el sexo para luego dividirlo a nivel de paridad y que estén los laboratorios equilibrados a nivel de paridad la información que nos interese mínimamente como ya hemos dicho nombre y apellido y un correo electrónico de contacto los incentivos que ofrece la organización para la participación es importante qué va a proporcionar o qué le va a proporcionar a la persona que participe en los laboratorios o la convocatoria de laboratorio pues podemos proponer como ya decimos desde un certificado de participación hasta generar sinergia con su entorno generar redes y tejer redes de colaboración con su entorno generar o visibilizar distintas problemáticas y visibilizar sus proyectos y sus soluciones las que hayan co-creado los laboratorios entre muchas otras si lo hubiera un comité de selección de los proyectos es decir si hacemos una convocatoria cerrada de proyectos qué criterios vamos a tener en cuenta para seleccionar qué proyectos entran y cuáles no y qué comité va a ser el encargado de llevar a cabo esta selección esto como decimos esta baremación o esta pequeña selección debe ser transparente en la convocatoria y las obligaciones de los participantes algunas cuestiones por ejemplo si es necesario o si es obligatorio participar en toda la fase del proceso si no lo es por ejemplo en la convocatoria de laboratorio de innovación social se especificaba que no era necesario participar en las tres fases del proceso es decir personas que no asistan hoy a este curso pueden participar posteriormente en los laboratorios no es obligatorio y también las limitaciones de responsabilidad la cesión de derechos de propiedad intelectual para que luego no haya problemas como decimos todo lo que se genere en estos laboratorios va a ser de código abierto vale ya tenemos esta convocatoria este marco de convocatoria de proyectos de convocatoria de laboratorio y ahora vamos a hacer un llamamiento para que las personas interesadas propongan qué temáticas qué proyecto quieren trabajar luego en los laboratorios posteriores hay que hacer una convocatoria también de hecho nosotros lanzaremos la nuestra mañana en la que estáis todas y todas invitados a participar y a proponer las temáticas que queréis trabajar a posteriori en los laboratorios como ya decimos lo mejor es que sea un documento en formato web pero puede ser también un documento simple o un pdf rellenable que envíes por correo electrónico nosotros recomendamos que se utilice un formulario de google form ¿por qué? porque la ventaja que tiene este medio es que los usuarios no tienen que enviar ningún archivo al correo electrónico sino que simplemente esto va recopilando las respuestas pero bueno si hacemos una convocatoria un poco más concreta o más pequeña quizás podríamos hacer un formulario que puedan enviarnos en pdf por correo electrónico o hay otros medios en cualquier caso la información mínima que debe costar es el nombre y apellido del promotor del laboratorio el promotor es la persona que propone la temática o el proyecto que vamos a trabajar posteriormente en los laboratorios y que se compromete bueno un mínimo compromiso que se comprometa a su posterior desarrollo e impulso así como participar en las reuniones posteriores evidentemente si promovemos el trabajo de una temática concreta o de un problema debemos comprometernos mínimamente a que vamos a estar ahí con nuestra figura de promotor animando a su desarrollo y que vamos a estar un poco de mediadores en este proceso el título del proyecto de laboratorio debemos indicar el título indicativo del proyecto de laboratorio la temática o problemática elegida para trabajar la justificación de la elección por qué esta problemática los recursos necesarios si necesitamos en este caso evidentemente necesitaríamos recursos por ejemplo digitales el equipo propuesto si se propone alguno es decir si ya hay un equipo o conocemos a determinadas personas que quieren participar y trabajar con nosotros en este proyecto pues podríamos proponer ya unos nombres para este laboratorio un resumen sobre de 300 palabras bueno esto es nuestra propuesta ¿vale? sobre requerimientos para poner en marcha este laboratorio y luego pues también se podrían ajuntar imágenes enlaces o cualquier otra información que queramos hacer postar una vez que tenemos ya la convocatoria de proyectos diseñada vamos a proceder a su publicación es necesario dar la máxima difusión de esta convocatoria por todos los canales de comunicación que tengamos disponibles es decir si tenemos una web una web si tenemos una lista de correos de personas interesadas una lista de correos para ello además recomendamos crear una identidad visual propia es decir una identidad unas imágenes en distinto formato para poder utilizar dependiendo del canal en distintas redes sociales en nuestra web en los correos que vamos a ver además más adelante aquí tenemos el ejemplo de facultad cero ¿no? y podéis ver como en las distintas redes en la distinta comunicación se sigue una imagen un código de color un mismo formato de letra esas son recomendaciones y para ello también es recomendable evidentemente tener las principales redes sociales Twitter, Facebook e Instagram esta última quizá dependiéndonos a qué público nos dirijamos si nos dirigimos a un público más joven o tenemos también interés en que participe un público más joven pues quizás sea interesante introducirnos en Instagram crearnos una cuenta donde podamos ir difundiendo toda la información de la convocatoria para ello si queremos tener un mayor impacto sería interesante el uso de hashtags por ejemplo nosotros hemos creado un hashtag para esta convocatoria que es Labs2020 con el que podéis comentar o seguir a través de Twitter a través de Facebook comentar el curso y comentar las convocatorias esto nos va a permitir tener un mayor impacto y llegar a un mayor número de personas que pueden ir uniéndose al proceso de los laboratorios vale ya tenemos pública la convocatoria la gente ha participado las personas han participado han dicho qué temática creen que necesitan un trabajo en laboratorios colaborativos vale hacemos una selección de proyectos o no lo hacemos tenemos que plantearnos esto podemos hacer una convocatoria cerrada como ya he dicho vamos a seleccionar o diseñamos una convocatoria en la que vamos a seleccionar 10 proyectos o 10 laboratorios de trabajo por lo tanto solo vamos a seleccionar 10 temáticas o una convocatoria abierta como ya he dicho no ponemos límites ninguno de selección de proyectos y luego los abrimos y vemos si realmente tienen acogida entre los colaboradores de los laboratorios a los promotores de los proyectos escogidos hay que comentarles el resultado evidentemente de este proceso si su laboratorio ha sido o no seleccionado y por qué y si no lo ha sido también es bueno que les comuniquemos si hacemos una convocatoria cerrada y no seleccionamos su laboratorio para un trabajo posterior pues quizás es bueno que le redirijamos hacia otros laboratorios es decir quizás tú has propuesto un proyecto para rediseñar la biblioteca de tu centro facultad no tiene acogida bueno pues quizás son personas esta persona es una persona que está activamente o que se ha involucrado activamente en un proceso de diseño de laboratorio quizás quiera colaborar en un laboratorio de educación más amplio o en otra temática entonces quizás es bueno ponernos en contacto informarles sobre los laboratorios seleccionados e invitarles a participar a estos promotores en los laboratorios escogidos encuentro previo con promotores quizás llegamos a la parte más de generar sinergias de tejer redes de colaboración y para ello proponemos que una vez que tengamos claro qué proyectos van a ser los elegidos o qué proyectos se van a trabajar nos citemos de manera digital con los promotores para llevar a cabo un encuentro esto puede servir para resolver dudas de cada proceso para generar redes para compartir un poco las sinergias de trabajo y además recomendamos que se creen canales para la comunicación entre los promotores es decir el uso de telegram por ejemplo recomendamos telegram porque no se necesita dar el número de teléfono pero bueno podría ser un grupo de whatsapp podría ser una lista de correo o cualquier otro medio y además esto es otra recomendación pero sería si fuera posible quizás deberíamos retransmitir este encuentro previo en streaming ¿por qué? porque nos va a generar un impacto porque va a permitir que más personas conozcan la iniciativa conozcan los proyectos que se van a trabajar y probablemente lleguemos a gente que se una en la fase posterior de desarrollo de los laboratorios vale ya tenemos los proyectos sobre los que vamos a trabajar y ahora hay que abrirlo a la ciudadanía ahora hay que abrirlo para que las personas colaboradores conformen los laboratorios de trabajo de innovación vale hay que diseñar otra convocatoria ¿qué necesitamos en esta convocatoria? ¿qué información necesitamos? nombre y apellido forma de contacto es decir un correo electrónico el perfil profesional si nos interesa el laboratorio en el que quiere colaborar esta persona si tenemos 10 si tenemos 20 ¿en qué laboratorio quieres colaborar? la motivación también sería interesante no saber cuál es la motivación de esta persona para participar en los laboratorios porque nos va a ayudar a dirigir o a guiar el proceso y bueno nuestra recomendación es hacer grupos de entre 4 y 10 personas un mínimo de 4 y un máximo de 10 pero esto como decimos es orientativo es como trabajamos nosotros creemos que es lo adecuado porque es lo que hemos ido desarrollando conforme a la experiencia en los distintos proyectos pero podría hacerse un laboratorio de 12 o podría hacerse un laboratorio de 4 la selección de los colaboradores puede ser como en los proyectos puede ser abierta o cerrada es decir lo abrimos totalmente que cada persona se inscriba en el laboratorio en el que quiere participar o puede ser cerrada hacemos un llamamiento a personas que quieran participar en la convocatoria y luego le distribuimos nosotros en los distintos grupos de trabajo porque igual nos interesa pues tener perfiles equilibrados es decir imaginemos que vamos a proponer un laboratorio en la comunidad universitaria pues igual nos interesa tener perfiles de estudiantado del PDI del PAS queremos tener esa multitud ¿no? de visiones normalmente lo más común es hacerlo totalmente abierto también entendemos que si es totalmente abierto las personas van a estar más motivadas porque van a querer trabajar en un laboratorio concreto en el que tienes un interés específico vale si las hemos cerrada se pueden dar dos posibles situaciones que haya muchísimas personas interesadas en un laboratorio imaginaos en un laboratorio concreto se apuntan 20 personas con lo cual no sería o 30 no sería operativo para ello hay una solución crear dos laboratorios con la misma temática evidentemente estas personas van a llegar a generar prototipos distintos a soluciones distintas y también puede ser interesante ver como bajo una misma problemática o temática se desarrollan dos soluciones totalmente distintas o dos propuestas totalmente distintas de hecho tenemos el ejemplo de UGR para niños y niñas que fue un laboratorio en el marco de facultad cero tuvo una amplia acogida se crearon dos laboratorios para que se trabajase esta problemática que era cómo hacer una universidad más amigable para los niños y las niñas y salieron propuestas muy diversas desde conciliación hasta acercarnos a los niños y niñas a la universidad entonces se puede hacer este desdoblamiento de laboratorios si hay mucho interés si hay poco interés realmente no debería salir el laboratorio no tiene sentido que el laboratorio que es de trabajo colaborativo lo conforme una persona o lo conforme dos personas y por último una reunión de lanzamiento de los laboratorios es decir igual que hemos tenido una reunión previa con los promotores estaría bien tener una reunión previa con los colaboradores de los laboratorios para lo mismo resolver dudas dar los contactos crear una lista quizá de mail o ir generando sinergias en torno a los laboratorios y por mi parte nada más ahora nos centraríamos o se va a centrar mi compañero Javier en cómo organizar un laboratorio en específico ya hemos hablado de cómo elaborar una convocatoria de entidades organizadoras desde una institución desde una organización desde una asociación y ahora Javier va a hablar de cómo organizar un laboratorio si queremos solamente trabajar una temática específica y por mi parte nada más invitaros a plantear las dudas que estiméis conveniente y al final de la exposición pues las contestaremos Javier ¿estás por ahí? Muy bien gracias Sandra ¿me escucháis bien por ahí? ¿me escucháis? Vale pues nada voy a continuar yo voy a compartir pantalla y continuamos viendo lo que planteábamos es decir hemos partido de la base de que formáis parte de una institución o tenéis el respaldo de alguna institución y habéis sacado una convocatoria de laboratorio bueno porque entendemos que podéis abarcar una convocatoria más amplia a partir de aquí ya sería el desarrollo de los laboratorios hemos contemplado también esta parte de manera independiente en el sentido de que si no tenéis ese respaldo si no pertenecé a una institución y simplemente queréis trabajar con un laboratorio concreto específico sobre una temática concreta bueno pues a partir de aquí podríais empezar a trabajar como laboratorio como digo como laboratorio independiente voy a compartir pantalla para empezar a explicaros también esta tercera parte este tercer bloque a ver si puedo a ver si me deja compartir perdona la interrupción ahora ¿se está viendo ya? no a ver un momento no sé si me está pidiendo a ver los permisos aquí está ahí voy a tener que salir de la aplicación un momentillo vengo ahora mismo en un momento bueno pues nada mientras está Javi reconectándose pues nada como veis un poco el panorama es el siguiente hemos explicado un poco que consiste toda esta filosofía y lo que son los laboratorios la parte en la que ahora mismo nosotros nos encontramos que es la que ha comentado Sandra que es el cómo plantear una convocatoria los pasos que hay que dar no es complejo pero si es verdad que si si os lo conseguimos contar antes pues vamos a poder ahorrar ahorrar trabajo porque si es cierto que son muchos pequeños detalles muchas cuestiones que al final bueno vais a enfrentar a ellas y si podéis ahorrar tiempo y aprovechar la experiencia que os tengan pues os va a venir bien la parte que va a contar Javi ahora es especialmente también importante porque si os aventuráis cosas a las que os animamos a que podáis continuar el proceso planteando alguna cuestión que sea de infancia para vuestra vida para vuestro trabajo para aquello en lo que estáis ahora mismo vais a necesitar ver de qué manera se va a trabajar a lo largo de las sesiones que os vamos a proponer nosotros os vamos a proponer que trabajéis en los laboratorios que se conformen en torno lo recomendado son tres sesiones una primera que sirva para conoceros básicamente pues será llegar un día a a una sala de Zoom o de lo que sea y y poneros a a conversar una segunda sesión que sería ya sobre las primeras ideas que habéis sacado en en ese primer encuentro trabajar y desarrollar un poco el nudo de la propuesta y la última sesión que estaría centrada sobre todo en lo que es construir un prototipo algo que ya se compartiría con los demás algo que nosotros desde nuestra labor ya sea en Medialado PR o en el laboratorio 717 o en la otra iniciativa pues organizaremos unos encuentros pues para poner en común lo que se ha hecho y que sirva para seguir trazando redes y además el día que ya podamos pues confirmarla también de forma presencial adicionalmente esos laboratorios que surjan os vamos a proponer para escribirlo dentro de esa convocatoria nacional que está moviendo Medialado Prado y el Ministerio de Cultura lo que además va a permitir que se pueda que se puedan visibilizar también fuera del ámbito en el que nosotros nos estamos moviendo gracias por el gracias por el capote Esteban venga ahora yo creo que si vamos a poder compartir pantalla vamos allá ok pues pues nada eso lo que está diciendo Esteban vamos a entrar un poco en detalle en cómo funcionan esos laboratorios que estamos viendo esos equipos de trabajo hemos visto desde una institución cómo se puede convocar una convocatoria de laboratorios primero de proyectos de promotores y luego de colaboradores y digamos que una vez que ya tenemos todo esto hecho o si no hemos hecho nada de eso y queremos empezar a trabajar directamente con esta herramienta de innovación social pues vamos a ver un poco cómo funcionan estos laboratorios más específicamente una de las cosas que hay que añadir un poco a todo lo que se ha estado diciendo es que bueno que los laboratorios funcionan de manera autónoma es decir nosotros estamos proponiendo aquí en base a lo que llevamos trabajando todo este tiempo a lo que más o menos hemos visto que funciona y que no pero a pesar de todo cada laboratorio en definitiva cada grupo de trabajo tiene la suficiente autonomía para decidir es decir una institución por ejemplo como Medialas puede poner el marco puede decir bueno a lo largo de estas tres semanas vamos a trabajarlo pero por ejemplo la periodicidad de esas sesiones de esas tres sesiones que nosotros hemos propuesto pero pueden ser más eso lo decide el grupo de trabajo el laboratorio en base también a la disponibilidad por ejemplo de los participantes a las propias necesidades o en fin o al final a como quiera trabajar el propio laboratorio los miembros del laboratorio qué dinámica quieren hacer lo que sí es cierto es que la primera sesión es decir cuando se empieza a trabajar en un laboratorio lo primero que se suele hacer es presentarse mutuamente es decir cómo somos quiénes somos y sobre todo establecer un calendario más o menos aproximado de fechas claves es decir bueno pues vamos a hacer reuniones todos los jueves a las 4 de la tarde como poco hasta las 6 y durante estas tres semanas vamos a intentar hacer también reuniones los martes y los jueves es decir establecer desde el principio las reglas del juego nos vamos a reunir y vamos a hacerlo a través de esta herramienta y como digo ahí la clave es que entender que los laboratorios tienen autonomía para decidir todo este tipo de cosas es decir la institución puede proponer pero bueno al final si por ejemplo la gente se siente más cómoda trabajando en una plataforma o con una herramienta y no con otra bueno pues como digo los laboratorios tienen autonomía para eso no obstante si el laboratorio como decimos forma parte de una convocatoria más amplia de laboratorios organizado por una institución aquí tenemos una ventaja y es que esa institución que está convocando los laboratorios toda la convocatoria puede aportar también una serie de recursos un conocimiento experto puede por ejemplo asesorar mediante las figuras de los mentores es decir por ejemplo como institución nosotros aquí en Mediara UGR pues tenemos muchos contactos en la universidad y por ejemplo si en un laboratorio que está estudiando un tema concreto sobre arquitectura no sé sobre urbanismo bueno pues la institución puede poner en contacto a ese laboratorio con una figura por ejemplo con un profesor que esté trabajando temas parecidos es decir puede hacer esa labor de ayuda de poner en contacto a gente que puede ayudar al desarrollo de ese laboratorio y esa es la figura del mentor el mentor como alguien que acompaña que ayuda o que asesora al laboratorio a la hora de realizar de desarrollar ese trabajo ese laboratorio y luego el tema del espacio digital es decir ahora vamos a ver que cada laboratorio una de las características fundamentales del laboratorio a la hora de ponerse a trabajar es contar con un espacio digital obviamente cuando hay una convocatoria que parte de una institución esa institución bueno pues puede facilitar por ejemplo cosas como esto es decir no solo recursos materiales de una sala donde hacer la reunión como nos estamos centrando en el ámbito digital aquí nos referimos a un espacio digital donde desarrollar todo el trabajo del laboratorio por ejemplo puede hacer eso a determinado software o como decimos bueno pues a determinada herramienta que el laboratorio necesite y que pueda disponérselo por ejemplo estoy pensando a lo mejor en un espacio web pues en lugar de que el laboratorio tenga que abrir una página web en algún sistema de los que vamos a ver después pues a lo mejor la propia institución puede darle directamente ese espacio en alguna de las webs que ya posea etcétera es decir una ayuda extra para que el laboratorio dentro de esa autonomía tenga la ayuda para desenvolver todo su trabajo ese espacio digital del que hablo que como digo en un laboratorio social de las características de las que estamos hablando ahora mismo es decir que se desenvuelve en ese espacio digital ahí lo que queremos es que haya varias cosas dentro de ese espacio digital contar con varias con varios elementos fundamentales uno ya lo hemos dicho el espacio web un espacio de poder publicar la documentación o por ejemplo un sistema de alojamiento documentos Google Drive Dropbox etcétera donde poder compartir los archivos entre todos los miembros del laboratorio durante el trabajo pero también por ejemplo para ir documentando todo el trabajo que se está haciendo que es una parte también muy importante y que luego va a ayudar a hacer toda la parte de relatoría y de presentación o publicación de resultados como vamos a ver pero esa es una parte del espacio digital todo lo que tiene que ver con espacios web y con alojamiento de documentos pero también a la hora de comunicarse mutuamente haría falta contar con elegir dentro del laboratorio de todas las herramientas disponibles un medio de comunicación de mensajería por ejemplo conocemos todos WhatsApp pero por ejemplo Telegram tiene más funcionalidades nosotros recomendamos mucho más este tipo de plataformas pero utilizando la que el laboratorio quiera contar con una es decir fijar una y decir bueno pues vamos a utilizar para comunicarnos de manera rápida entre todos este canal de comunicación este va a ser el central puede ser Slack puede ser Telegram como digo hay muchas herramientas eso ya lo escoge digamos el propio laboratorio esto no quita que se sigan utilizando por ejemplo los correos electrónicos es decir el hecho de que para mandar material podemos hacerlo de una forma rápida sobre todo también como forma de contacto con la institución organizadora pero que el hecho de utilizar una plataforma de mensajería no signifique que dejemos de utilizar el correo electrónico sino que sepamos para qué utilizar cada herramienta es decir por ejemplo para una comunicación obviamente es mucho mejor una aplicación de mensajería que no tener un hilo de muchos correos electrónicos donde muchas veces nos perdemos en la comunicación en fin utilizar esos canales un elemento también interesante es utilizar un calendario compartido para establecer esas fechas clave es decir una forma de acceder y de consultar rápidamente las fechas en las que nos estamos moviendo y además por ejemplo si habéis utilizado alguna vez el calendario de Google una vez que tú fijas una reunión puedes incluir los correos de los que quieres que formen parte de esa reunión y además puedes añadir una llamada en alguna de las principales plataformas de videollamadas Jitsi Zoom o la propia Google Meet pero ese calendario compartido es una herramienta también para toda esa sincronización de la que estamos hablando para poder sincronizar agenda y poder establecer esas reuniones y esas fechas clave y por último pues lo que estoy diciendo ahora mismo es decir a la hora de hacer esas reuniones virtuales por videoconferencia pues elegir también qué plataforma es la que más se adecua a lo que necesitamos para el laboratorio como son reuniones pequeñitas en realidad cualquiera de las plataformas que vamos a ver nos vale bien pero bueno tener en cuenta las características de una y de otra para escoger una u otra no le hemos comentado todas las que están pero bueno hay muchas para hacer videollamadas por ejemplo estoy pensando en Skype que a lo mejor no la he utilizado mucho en este tipo de proceso pero que también es una herramienta que si todos los miembros del laboratorio la quieren utilizar pues ahí está a su alcance esa sería la parte del espacio digital a partir de tener ese espacio digital disponible pues es cuestión de empezar a trabajar con esa herramienta pero la lo fundamental de esos laboratorios es entender que eso que son grupos equipos de trabajo que se basan en conversar en hablar en comunicarnos entre nosotros y utilizar bueno pues dinámicas grupales que nos pueden venir bien para desarrollar determinados aspectos aquí os vamos a enseñar algunas de esas metodologías las más conocidas la tormenta de ideas por ejemplo el mapa de empatía pero todas ellas lo que ayudan es a trabajar ese determinado tema que normalmente es resolver un problema concreto y la idea es hacerlo a través de una solución innovadora y construida de manera colaborativa a lo largo de todas las sesiones de trabajo la idea como digo es intercambiar experiencias intercambiar opiniones trabajar de manera colaborativa en torno a los retos que se hayan planteado en torno a la propuesta de proyecto que tengamos originalmente y a partir de ahí ir construyendo ese prototipo que decía Esteban esa propuesta de solución digamos o de artefacto también podemos denominarlo de muchas formas pero que la idea es al final acabar con una propuesta de ese laboratorio en base al problema de partida que también lo ha fijado el propio laboratorio nosotros proponemos aquí un calendario de tres sesiones distribuidas en tres semanas como una forma de trabajar que como digo ya la hemos utilizado en procesos con facultad cero y que funciona bien porque además cuando lo haces de manera prolongada en el tiempo dejas espacio para que la gente a lo largo de entre una reunión y otra pueda ir reflexionando cogiendo ideas y al final enriqueciendo todo un proceso que al final las reuniones digamos son lo más visible pero luego está el proceso que cada uno de los participantes en ese laboratorio lleva por su cuenta es decir el hecho de estar pensando sobre ese tema en darle vuelta en por ejemplo a partir de a través de la de la plataforma de mensajería ir compartiendo a lo largo de la semana antes de la reunión enlaces oye mirad lo que he visto sobre esto en fin que al final también hay un hay un trabajo durante las sesiones es decir no se trabaja solo y exclusivamente en las sesiones obviamente pero bueno como decía al principio cada laboratorio también marca su timing marca sus propios ritmos y su fecha autogestiona su tiempo así como las formas de reunión pero bueno entonces por enseñaros una forma que a nosotros no ha funcionado o enseñamos esta forma de tres sesiones en todo lo que estamos hablando en todo este proceso es muy importante que tengáis en cuenta la importancia de documentar todo lo que estáis haciendo es decir mantener un registro lo más representativo lo más fidedigno posible de lo que está ocurriendo en ese momento en los laboratorios es decir es como levantar acta pero no solo levantar acta es decir es ir registrando todo lo que ocurre y a partir de ahí ir trabajando en esos documentos compartidos para ir documentando todas las ideas porque al final muchas veces a lo mejor una idea que salió en la primera sesión se retoma en la segunda y si previamente hemos ido documentando eso obviamente es posible trabajarlo si no vamos documentando todo eso es complicado volver atrás porque al final muchos de estos trabajos por ejemplo metodologías como el design thinking se basan en la iteración y en ir dándole vuelta un poco una y otra vez al mismo proceso por tanto lo importante no es al final acabar con esa propuesta escrita que documenta todo el trabajo que han hecho los laboratorios sino también documentar el proceso el camino porque puede ayudar muchas veces también a entender cómo se ha llegado a esa propuesta ahora bueno tenéis ahí un enlace en el manual os lo vamos a pasar también esos enlaces pero para que veáis por ejemplo el ejemplo de la relatoría que se hizo en facultad cero como el trabajo de todos esos laboratorios se publica también está al alcance de cualquiera que quiera consultarlo también y como digo al final es aprovechar todo ese trabajo que se está haciendo visibilizarlo también hablamos de documentarlo la manera más habitual es hacerlo en formato texto pero no tiene por qué ser solo en formato texto es decir recomendamos que hagáis fotos incluso si os queréis grabar en vídeo no sé es decir que utilicéis cualquier formato a vuestro alcance por ejemplo si utilizáis temas de pensamiento visual si utilizáis dibujos o resúmenes visuales todo eso se puede incorporar a toda esa documentación que como digo se va a publicar es decir merece la pena publicarlo porque para nosotros puede ser como la parte intermedia del proceso que nos ha servido a nosotros para llegar a la propuesta pero que muchas veces es muy interesante ver también cómo se ha ido construyendo esa propuesta y cómo y cómo se ha llegado a esa propuesta es decir no importa tanto la llegada como el cómo se ha llegado este por ejemplo es la relatoria a la que os comentaba antes del encuentro facultad cero cómo recogíamos en ese encuentro que hicimos en julio pasado cómo recogíamos todo lo que se iba trabajando en esos laboratorios lo que se recoge ahí básicamente no es lo que al final declararon digamos presentaron en el encuentro final esos laboratorios sino lo que trabajaron a lo largo de ese encuentro de ese laboratorio en ese mismo momento es decir todo todo el trabajo se documenta y tiene su sentido el ejemplo que os queríamos poner de desarrollo de un laboratorio en tres sesiones de trabajo esto al final es como el sistema creo que era aristotélico de los tres actos de nudo planteamiento y desenlace bueno un poco lo mismo o sea planteamiento nudo y desenlace es decir aquí empezaríamos el planteamiento sería la toma de contacto es decir empezar a presentarse introducir las temáticas empezar a trabajarla detectar si hay unas necesidades concretas o identificar a los implicados a los stakeholders es decir los agentes que pueden estar implicados en la problemática que estamos estudiando y trabajando en el laboratorio la segunda parte sería el nudo es decir diseñar todo lo que es la propuesta el prototipo es decir lo que queremos presentar como propuesta y esto implica dedicar una sesión concreta a debatir reflexionar plantear todos los aspectos diferentes que engloba la problemática o el reto que estamos tratando y por último el desenlace las conclusiones es decir redactar esa propuesta y también pensar en cómo queremos presentar esa propuesta públicamente es decir que eso también es una parte importante no toda la parte de difusión al final de la propuesta porque es importante que hagamos eso entonces es un ejemplo que estamos poniendo de desarrollo en tres sesiones pero por ejemplo vosotros podéis si hacéis no sé cuatro sesiones por lo mejor podéis dedicar dos sesiones al diseño para trabajarlo un poco más es decir esto es libre es un modelo pero obviamente podéis adaptarlo modificarlo todo como queráis la primera sesión en esa toma de contacto como digo se hace esa presentación de los miembros del laboratorio los nombres cómo nos vamos a dirigir a cada uno de nosotros de nosotras el colectivo al que pertenecemos a qué nos dedicamos qué nos interesa por qué estamos en ese laboratorio y a partir de ahí y de empezar a conocernos bueno pues empezar a entender el problema que queremos solucionar con el diseño que vamos a hacer y por tanto lo primero que tenemos que hacer es describir qué necesidades qué problemas habría o vamos a definir el problema primero para a partir de ahí entender todas las variables que forman parte del mismo definir a qué personas afecta etcétera es decir al final se trata de de entender y de definir empezar a definir el problema que sería la siguiente fase para clarificar un poco qué es lo que vamos a trabajar y sobre qué para cada para cada una de estas fases hay hay dinámicas diferentes dinámicas grupales como el mapa de empatía o la entrevista cualitativa tenéis esa herramienta a vuestra disposición podéis utilizarla si queréis no es necesario pero de luego muchas veces son una muy buena ayuda a trabajar todo esto por lo menos a tener una cierta guía para empezar a trabajarlo por ejemplo luego vamos a ver algún ejemplo de metodología en la sesión segunda en el diseño se trataría de empezar a idear es decir primero hacemos una recapitulación de lo que hemos estado hablando en la sesión anterior y empezamos a proponer ideas podemos hacer por ejemplo una lluvia de ideas para empezar a plantear soluciones luego os comento un poco como supongo que habréis hecho en alguna ocasión una dinámica como la tormenta de ideas si no la habéis hecho hoy vais a tener la oportunidad de trabajarla también pero básicamente se trata de disparar todas las ideas posibles es decir que ninguna idea por muy disparatada que pueda parecer se deje fuera y a partir de ahí tratar de construir o bien una nueva idea en base a todo lo que se ha dicho o bien mezclar las ideas que hayan parecido por ejemplo más interesantes pero sea como sea en el diseño de la propuesta tenemos que idear qué es lo que queremos hacer darle forma empezar a dar forma a ese diseño y a partir de ahí en la fase de prototipar definir todas las variables de la propuesta es decir trabajar cada uno de los apartados de la propuesta que vamos a hacer porque esto nos implica reflexionar una y otra vez sobre estos apartados sobre la propuesta a ver si esto implica que lo estemos haciendo bien si es una buena solución si nos parece correcto o no y para eso también tenemos que incluir cosas por ejemplo como estimar costes o qué recursos se necesitan o qué instituciones podrían ayudarnos en esto etcétera y la última sección la última sesión que sería la sesión de conclusiones es decir dedicar un día dedicar una sesión de trabajo a terminar de redactar esa propuesta es decir recapitular todo lo que se ha hecho en la segunda sesión en la sesión de diseño todo ese diseño que hemos estado dándole vuelta concretarlo plasmarlo en esa propuesta de manera escrita o como queramos pero que al final estén desarrollados todos los aspectos todos los apartados que queremos dejar especificados en esa propuesta y luego también plantearse de qué manera queremos presentar públicamente todos estos resultados cómo queremos darle difusión o incluso también si queremos darle continuidad por ejemplo al laboratorio de qué forma vamos a seguir trabajando después de esto es decir si el laboratorio forma parte de una convocatoria de laboratorios más general habrá una fecha de fin pero esto no quiere decir que el laboratorio no pueda seguir trabajando determinados temas siempre con alguna problemática o con alguna meta pero el laboratorio puede seguir funcionando como equipo de trabajo vamos a enseñar aquí algunas metodologías de trabajo que hemos utilizado y que funcionan pero es cierto que en la web hay un montón de metodologías de este tipo o sea que tampoco no ampliar mucho pero que sepáis que están ahí y que os pueden ayudar más que una dinámica una metodología como tal es decir un sistema completo de una forma de trabajar que tiene mucho que ver con la forma muchas veces también de trabajar de un laboratorio es el design thinking es decir es el bueno Esteban os lo puedo explicar mucho mejor que yo pero un modelo de trabajo que es al final también una metodología de resolución de problemas desde el punto de vista de cómo lo haría un diseñador de cómo lo hace desde cómo se hace desde el mundo del diseño de cómo lo primero que se hace es tratar de empatizar con el cliente o en este caso con la problemática que estamos trabajando tratar de entender ese problema a partir de ahí definir cuál es el problema y empezar a idear soluciones a ese problema de tal forma que a partir de ahí se prototipa se hace un prototipo es decir en diseño se construiría algo material físico para ver si da solución al problema que estamos planteando y a partir de ahí evaluamos el prototipo entonces como digo hay mucha información en la página por ejemplo Esteban tenéis información sobre este tipo de metodología y en el manual que os vamos a pasar también os lo explicamos un poco más pero que entendáis que esta herramienta de trabajo por ejemplo es muy útil para funcionar en el laboratorio es decir como veis se parece mucho a todo lo que estamos explicando es decir es la base un poco de cómo puede funcionar un laboratorio como dinámicas concretas por ejemplo el mapa de empatía en esa fase de empatía en la que tratamos de entender el problema o por lo menos a quién puede afectar ese problema se trataría de coger este lienzo este canvas y desarrollarlo todo lo que podamos y ver a partir de ahí de plantearnos todas esas preguntas definir el problema que nos concierne el mapa de stakeholders por ejemplo otra herramienta para plantearnos a quién afecta un determinado problema o aquello a lo que estamos trabajando porque siempre hay niveles en los que te puede afectar niveles más cercanos y más lejanos pero como una sociedad conectada al final es normal que muchas bueno pues que muchas de las problemáticas que estamos estudiando afecten a mucha gente en diferentes niveles entonces plantearnos y geolocalizar digamos en ese mapa a todos los agentes que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear una solución también abre mucho el campo para entender aquello que estamos trabajando otra dinámica es un checklist de lectura crítica es decir al final reflexionar mucho sobre aquello que está haciendo es decir cuál es la clave del problema cómo lo vaya a enfocar es decir provocar la reflexión sobre todo esto de tal forma que en esa reflexión y en esa vuelta y en esa iteración nos planteemos si lo que estamos haciendo tiene sentido aportamos valor si es relevante lo que nos estamos preguntando si a lo mejor lo estamos abordando de manera equivocada es decir preguntarnos una y otra vez si lo estamos haciendo de manera correcta y en esa iteración ir definiendo e ir digamos afirmando aquello es decir aquello en lo que estamos trabajando otra otra dinámica muy conocida como digo seguramente muchos de vosotros lo habréis utilizado alguna vez la tormenta de ideas la tormenta de ideas es una dinámica muy sencilla muy utilizada que básicamente se trata en abrir la conversación a que cualquier miembro del laboratorio del grupo de trabajo diga cualquier idea básicamente hay cuatro cuatro reglas básicas es decir suspender el juicio es decir no criticar ninguna idea de las que de las que vengan es decir es un espacio digamos abierto de generación de ideas en la que cualquiera puede decir cualquier idea ninguna idea es mala por muy bárbara que pueda sonar en un momento por muy extravagante pero es decir no importa porque además es otra regla la cantidad importante es decir aquí se trata de generar cuantas más ideas mejor porque generar muchas ideas implica que luego vas a tener un mayor margen de maniobra es decir que vas a poder utilizar muchas de esas ideas combinándolas o quedándote con lo mejor de cada una de ellas pero que al final eso te va a ayudar a tener una idea a escoger una de las ideas y luego pensar libremente en el sentido de que de eso de no poner filtros es decir de no de que no importa que parezca imposible una idea porque esto al final no hace salir de esto que se llama la zona de confort es decir salir de la forma que tenemos tradicionalmente de pensar nosotros estamos ya muy determinados en el sentido de que estamos acostumbrados a pensar las cosas de una determinada forma y en el momento en el que deja abierto poder decir lo que quiera plantear la idea que te apetezca es cuando empiezan a surgir nuevas formas o nuevos acercamientos a determinados problemas o a determinados temas y luego el efecto multiplicador es que una idea que suelta alguna persona puede servir como estímulo para que tú sueltes otra es decir nos vamos motivando lo uno al otro y así se van multiplicando las ideas porque lo que dice la compañera o el compañero suscita una nueva idea entonces es una forma de darte cuenta de que los seres humanos somos tremendamente creativos siempre que tengamos el espacio para ello precisamente a que no se critique una idea desde el principio eso es imposible eso no se puede hacer bueno no nos vamos a plantear ahora su inviabilidad o no porque a lo mejor una parte de esa idea sí que puede funcionar más adelante entonces como digo la tormenta idea es una dinámica muy motivadora muy creativa y os vamos a invitar si queréis a que la segunda parte de este curso la utilicéis en esos laboratorios que vamos a hacer al final y luego es decir hemos dicho hemos propuesto una especie de calendarización de forma de estructurar las sesiones del laboratorio que como hemos dicho podéis romperlo es algo completamente autónomo el laboratorio para decidirlo pero lo que sí es cierto es que sobre todo cuando hay una organización o una institución que está convocando todo esto el hecho de que se puedan hacer actividades paralelas es decir que a lo largo de todas las semanas que dura la convocatoria de laboratorios del trabajo de los laboratorios se puede complementar toda esa actividad de los laboratorios con conferencias con talleres con presentaciones que ayuden al propio trabajo de los laboratorios por ejemplo hacer un taller concreto con diferentes dinámicas por ejemplo para la fase de diseño para ayudar en la fase de diseño o por ejemplo un taller sobre la metodología de pensamiento visual a la hora de trabajar el diseño o de trabajar la última parte de la presentación o preparar una pequeña charla como digo con algún experto que pueda ayudar a algunos de los temas de los laboratorios en fin la idea es que que el trabajo de los laboratorios no tiene por qué estar apartado de otra serie de actividades que pueden venir bien y complementar todo ese trabajo que se está haciendo desde los laboratorios también porque son una especie de momento de encuentro informal en la que todos los laboratorios toda la gente que está en los laboratorios se encuentran entre sí y también pueden intercambiar un poco experiencias y ver cómo les está yendo a los laboratorios a otros etcétera entonces que tengáis en cuenta que que todo esto enriquece todo el proceso de los laboratorios y luego una vez que ya han acabado digamos el trabajo de todos esos laboratorios que se pone una fecha una fecha fin nosotros normalmente lo que hacemos es como una especie de encuentro es decir de presentación pública de resultados es decir como laboratorio independiente cuando acaba el trabajo cuando se decide esta es nuestra propuesta normalmente se publica en algún formato normalmente en una publicación web o como un pdf en fin como sea se publica y se le da difusión pero lo cierto es que también es bueno es decir hacer una reunión un encuentro donde poder compartirlo con los demás pues eso como una presentación como una pequeña presentación por ejemplo tratar de explicar en cinco minutos la propuesta que te ayuda también a clarificar mucho y a sintetizar mucho todo lo que quieres enseñar pero que a la vez también sirva para visibilizar todo ese trabajo que se ha hecho desde los laboratorios y también bueno pues para aprender de otros compañeros y otras compañeras de cómo han ido trabajando de esos laboratorios de qué se han encontrado en el camino que se ha aprendido en esos laboratorios en esa forma de trabajar es decir al final es poner en común todas esas propuestas y todas las experiencias de lo que se ha venido haciendo en todo este trabajo os comparto aquí también bueno es que no sé si está aquí un ejemplo es decir estamos diciendo de acabar con una propuesta escrita de decir bueno pues esta es nuestra propuesta poder estructurarla también desde el laboratorio previamente a empezar a trabajar o desde la propia institución que está convocando a los laboratorios se puede especificar eso sí siempre hay que hacerlo obviamente previamente pero especificar toda esta categoría o todas estas variables que hay que rellenar la propuesta para tener en cuenta o entender que esa propuesta se ha completado y ha tenido en cuenta todos los aspectos posibles es decir qué necesidades son las que atiende esa propuesta qué objetivos son los que se ha marcado qué recursos se necesitan qué actores son los afectados o son los implicados y en qué sentido qué instituciones podrían ayudar a desarrollar esta propuesta si hay una calendarización un cronograma a la hora de implementar esa propuesta para ver un poco también que eso es posible qué impacto se espera y al final ir armando toda esa propuesta al tener que ir rellenando digamos todo ese formulario este es un ejemplo de un formato de propuesta pero como digo podéis construirlo como queráis por ejemplo en otras ocasiones hemos construido formatos de propuestas más visuales en torno a un Canva es decir de por ejemplo intentar que se rellene ese Canva para dar forma a la propuesta y ya como digo una vez que ya tienes la propuesta la has presentado llega el momento de darle difusión a todo eso es decir nosotros nosotros cómo lo hacemos pues básicamente seguimos una especie de flujo de trabajo pero lo básico es una vez que tenemos la propuesta de los laboratorios los publicamos en la web del proyecto del que estemos hablando Facultad Cero o Laboratorio de Sitio 17 depende pero donde se haga se publica en la web todo el contenido que se ha generado que está relacionado con el proceso con la propuesta a veces también elaboramos a partir de esa publicación que hemos realizado como una especie de resumen que utilizamos como nota de prensa para pasar a los medios de comunicación y que tenga un impacto aparezca en medios de comunicación y tenga mayor difusión esto no quita por supuesto es decir que de este formato texto podamos pasar a otro tipo de formato es decir hoy día es muy atractivo utilizar temas como la radio o el vídeo es decir el hecho de utilizar formatos audiovisuales para por ejemplo explicar una propuesta imaginaos que hacéis un pequeño vídeo donde resumís la propuesta en una pequeña promoción de dos o tres minutos bueno pues ese vídeo obviamente se mueve mucho más fácil es más fácil difundirlo por redes sociales por publicaciones en redes sociales pero también pasarlo por whatsapp etcétera etcétera quiero decir que la difusión no os quedéis solo en la parte textual es decir que intentéis complementarlo de maneras más visuales para que pueda tener un mayor alcance y una mayor difusión y para ello obviamente también hay que contar con todo lo que son las redes sociales virtuales que tenemos a nuestro alcance y que le dan una amplitud bueno pues global es decir podemos llegar a cualquier parte del mundo gracias a estas redes sociales y por eso nuestro mensaje es capaz de llegar a miles de ciudades y a millones de personas y como digo eso no quita que sigamos por ejemplo utilizando el correo para ampliar o para ir generando una comunidad de gente también interesada por ejemplo con respecto a nuestra propuesta lo tenemos por ejemplo todo centralizado en una página o es la forma que nosotros estamos acostumbrados a trabajar no quiero decir que sea la única forma pero bueno en la que a nosotros no funciona generar el contenido y a partir de ahí difundirlo en redes sociales contenido siempre adaptado al medio al que nos estemos dirigiendo y que estemos usando no me quiero detener mucho más en las herramientas digitales porque muchas de ellas ya las conocéis y son una ayuda para hacer todo lo que hemos dicho hasta ahora pero bueno tener en cuenta que sí vamos a ir cortando para que de tiempo haces las reuniones pues eso que como servicios de comunicación grupal está Slack o MaterMod que es una forma parecida o Telegram es decir dependiendo de la complejidad que nosotros queramos utilizamos unas plataformas u otras pero que sepáis que tenéis herramientas como esta a vuestra disposición para hacer la comunicación dentro del grupo para organizarse las tareas por ejemplo una aplicación como Trello para videollamadas ya sabéis que hay un montón conocéis vosotros también vosotras pero bueno las principales estas Skype, Google Meet Zoom, Jitsi luego interesante también a la hora de hacer carteles como ha estado hablando Sandra a la hora de hacer cosas visuales que utilicéis alguna plataforma como esta que son sencillas y que permiten hacer diseños muy vistosos sin apenas necesidad de conocimientos avanzados de diseño pero bueno Canva, Infogrames Genially funcionan muy bien a la hora de la difusión ya conocéis las redes sociales clásicas pero bueno tened en cuenta también que por ejemplo para gestión de correo electrónico está MailChimp y para hacer una página web algo sencillo en Google Site se puede hacer perfectamente y en WordPress igualmente se pueden hacer cosas muy completas yo creo que es momento de trabajar en grupo con esa tormenta de ideas ¿no? ¿os parece? no sé si estáis por ahí ahí va bueno pues Javi voy a cortar si te parece deja de compartir pantalla y bueno antes de pasar a comentaros la parte final que bueno es mucho más dinámica no va a ser simplemente no va a ser para escucharnos si comentaros dos o tres apuntes que se han dejado aquí ¿no? de preguntas en el chat la primera dice tengo interés en el funcionamiento de los laboratorios pero como investigador me surge la duda de qué métodos y herramientas utilizáis si ponéis al laboratorio en el foco de una investigación ya sea presencialmente o en formato telemático supongo que habrá gran variedad pero ¿cuáles son los que os han ofrecido mejores resultados? bueno en nuestro caso sobre todo no hemos utilizado la figura del laboratorio como el elemento principal de la investigación o sea por ejemplo en mi caso yo he podido hacer alguna investigación sobre un laboratorio ¿no? de hecho en la iniciativa más amplia que se está haciendo con Media Lab Prado y el Ministro de Cultura pues estamos haciendo eso pero sí es verdad que dentro de las acciones que hemos hecho por ejemplo en la universidad algunos de los grupos de trabajo que se han creado han sido con un interés investigador y han permitido ayudar a generar innovación y a generar propuestas sobre por ejemplo pues cómo mejorar el impacto social de una investigación o sobre cómo diseñar un centro dedicado a una ley determinada por ejemplo humanidades digitales que fue uno de los resultados de la primera edición de Facultad Cero entonces puede funcionar si en un proceso de investigación que no tiene que ir necesariamente ligado a los laboratorios se necesita un enfoque de innovación o sea ahí lo podéis también aplicar otra pregunta que había era si hay algún directorio de las que directorio de las ideas creo que se refiere para saber si alguien está trabajando ya en el tema vale sí todavía no hay un directorio el directorio se empezará a conformar a partir de mañana que es cuando abrimos la convocatoria de propuestas de temas entonces el plazo está abierto durante unos días cuando acaba ese plazo lo que nosotros sacamos es el listado de los temas que se han presentado y ahí es donde lo podéis consultar y plantearos si queréis participar en uno de ellos o incluso en varios o si tenéis varias preferencias pues para que nosotros podamos un poco colocaros en los grupos para que tengan diversidad ¿cómo se toman las decisiones en el lab? bueno generalmente los laboratorios van a tener una persona que actúe de promotor que es el que ha propuesto el lab generalmente esa persona tiene también un interés en hacer alguna labor de coordinación porque el tema le es especialmente interesante esa labor es una labor como decía de coordinación y de facilitación de alguna manera es decir no tenéis que tener un concepto de no es que las ideas son mías o lo que de aquí salga es para mí es decir no se está trabajando digamos como si fuera un marco de emprendimiento para hacer un proyecto de empresa para alguien o nada de eso es decir el concepto como decía antes de código abierto entonces las decisiones en principio se van a tomar de manera consensuada entre todos pero siempre un poco siguiendo esas indicaciones o esos impulsos marcando un poco los tiempos que es un rol que o bien decidir entre los que estéis participando o bien puede asumir el promotor del tema que es el que lo ha propuesto nosotros lo que os proporcionaremos también serán una metodología una pequeña hojita con algunas ideas para poder trabajar a lo largo de los tres días y que os sirva a modo de un poco de relato para que no estéis no estéis solos en ese sentido ¿cómo lograr que se apunten colaboradores que realmente puedan aportar y no curioso o gente que no pueda finalmente aportar? bueno pues también es una pregunta que es interesante porque es verdad que cuando tú lanzas la convocatoria de colaboradores pues a ver en principio la gente que se apunte no es ya para un curso que si al final no aparece no pasa nada sino que es para trabajar en algo concreto que puede que al final esa persona no aparezca o no esté tan motivada pero el grado de gente que se apunte para eso es menor es decir la mayor parte de los que den el paso de decir oye pues yo quiero participar en esta cuestión van a querer hacer una labor activa de hecho nuestra llamada y el otro la damos así es que la participación que se pide a los laboratorios es una participación de carácter activo nadie va a un laboratorio a escuchar luego cada cual tiene un poco el carácter que tenga pero la idea es que se pueda aportar entonces bueno el grupo hasta que no se conforma tampoco se sabe cómo va a acabar de funcionar también eso y casi me recuerda un poco a las cuestiones que hacemos en clase cuando abordamos los trabajos en equipo que la propia gestión de un conjunto de personas a la que no conoce o a la que empieza a conocer forma parte del aprendizaje de ese laboratorio por eso la importancia del documentar documentar lo que ha funcionado lo que no gente que el primer día puede que oye pues no conectes pero al día siguiente te das cuenta de que hay algo poderoso ahí y hay incluso un vínculo que puedo luego continuar entonces os pediría que cuando participara y también os deis un ámbito o un espacio de generosidad pues para conocer a los demás sobre todo además en este contexto en el que estamos en el que estamos conociendo a menos gente es verdad que no la vamos a conocer físicamente pero pero si es interesante pues acercarnos a personas de fuera de nuestro entorno y enriquecernos en estos días pues tan extraños de alguna manera y la última que había aquí era la idea debe de ir enfocada al problema o vincularlo a esta situación o no tiene que tener ninguna vinculación con la situación de pandemia bueno podéis abordar el tema que os dé la gana la situación de pandemia claro ya llega un momento en que cuando hicimos iniciativas de ese tipo en el mes de abril o en el mes de marzo pues la situación de pandemia era algo extraordinario ahora mismo ya no sé cómo calificarlo porque pues no sabemos lo extraordinario cuándo va a acabar y a lo mejor el modo en que acabe es que bueno algo que todavía nos parece extraordinario deja de serlo deja de serlo y de pronto un día pues el último paso que hay es que nos quitamos la mascarilla y que ya puede ir a no sé a sitios con más gente ¿a qué me refiero con esto? que penséis en problemas que tengáis ahora o que tuvierais antes de la pandemia o que penséis que vais a tener después no os preocupéis todo depende de 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 aquellas cuestiones que a vosotros os muevan pero no estéis condicionados ni mucho menos por la pandemia también depende del horizonte que os pongáis a la hora de desarrollar el laboratorio que no va a ser igual que digáis oye pues mira nos gustaría plantear una solución en contexto de pandemia o en el contexto actual a pensar como si esto no existiera lógicamente la idea un poco pues puedan ir van a ir modulándose también una cosa que es importante que ha comentado Javier cuando generéis ideas no os preocupéis de si tienen que ver o no tienen que ver con el tema no os preocupéis para nada de eso el problema que tenemos con la generación de ideas es que en cuanto en un grupo se pone encima de la mesa cinco o seis ideas ya nos parece que son suficientes no es decir nosotros cuando trabajamos la parte de ideas vamos entre comillas a volumen volumen no significa que no nos importe la calidad o que no sean pertinentes sino que buscando también digamos esa calidad o dejar volar la imaginación porque puede que en algo que en principio parezca que no tiene ninguna relación con aquello que estáis pensando haya una inspiración que os conecte con algo que genere valor entonces la parte de creatividad justamente como decía Javi tiene eso hay que suspender el juicio o sea no valores lo que te están diciendo que la gente diga lo que le apetezca como retomar un poco la actitud cuando erais niños cuando erais niñas y digáis cuando trabajéis estas cuestiones aquello que se os venga un poco a la mente que luego habrá tiempo de prototipar que prototipar es coger la idea adecuada para la solución que queréis que queréis conseguir y a lo mejor cogéis algunas que tienen rasgo de aquellas que parecían disparatadas bueno eso era un poco en relación a estas preguntas creo que son las únicas que había yo por lo menos no he visto creo que ninguna otra lo que yo al menos quería comentaros si veis que hay alguna otra cuestión pues pues nada lo 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 comentáis ahora por aquí lo que vamos a hacer para no dilatar más esta última parte que nos parece que es importante es lo siguiente nosotros vamos ahora a través de un de una función que tiene Zoom que es la de generar group de manera aleatoria a invitaros a que os encontréis con ocho personas que no conocéis y el sistema va a asignar a esas personas de forma aleatoria con el fin de que a lo largo de 35 minutos aproximadamente hasta las 7 y 10 podáis presentaros compartir un poco porque habéis llegado a este curso que os motiva y poner encima de la mesa algunas de las cuestiones que ahora mismo constituyen para vosotros retos problemáticas asuntos que podrían a lo mejor llegar a conformarse en una propuesta de laboratorio que mañana pudierais presentar ¿vale? como tal os pedimos que vayáis relajados y que converséis y que habléis no vamos a pedir que de ahí salga nada más salvo que cuando volvamos en los últimos 10-15 minutos pues si alguien desea intervenir pues para aguantar un poco la experiencia pues eso sí ¿no? porque son vosotros los que vais a tener esa experiencia del margen de que hagamos nosotros el cierre entonces bueno esa sería la idea presentaros poner en común vuestras motivaciones y qué temas son aquellos que os importan una cosa que estaba planteando por aquí mientras mi compañero Javi va ultimando los preparativos para hacer los grupos es lo siguiente dice ¿qué posibilidad para obtener apoyo y financiación hay para realizar acciones concretas? lo del ministerio de cultura y si no podemos asistir ahora al grupo de trabajo nos firmamos la segunda parte del curso bueno a ver la segunda parte del curso incluye esto digamos es la segunda parte de la de esta sesión que no queríamos que fuera únicamente escucharnos a nosotros os pasaremos ese dictado de firma justo a la vuelta directamente el sistema os volverá a traer al plenario y aquí haremos ya la conclusión no os preocupéis que no nos vamos a devorar más de la hora que se ha indicado que era el curso de tres horas la otra pregunta el tema de obtener apoyo y financiación para acciones concretas efectivamente en ocasiones en algunas convocatorias se plantean con compromisos detrás para poder bueno para poder ayudar a realizar esas acciones o para poder ayudar el que la gente se reúna durante más tiempo por ejemplo Mediala Prado lo que hace es que en ocasiones ha financiado el que gente pueda ir a Madrid y tenga alojamiento y manutención y han trabajado intensamente durante dos semanas nosotros aquí no estamos planteando eso ni mucho menos porque la universidad no puede financiar eso y todos tenéis obligaciones lo que estamos planteando es que al menos un rato durante tres días podéis trabajar que queréis trabajar más más menos menos la única condición dentro del programa que os planteamos es que elaboréis al final esa hoja donde venga vuestra propuesta para presentarla a todo el mundo y nosotros trabajaremos en apoyaros en esa visibilidad y en intentar trasladaros formas de convertir eso en realidad si os interesa hacerlo es decir planteados que convocatorias puedan resultar de utilidad entonces aquí ya lo que intentamos es enganchar con otros programas que tienen las instituciones públicas que tiene la universidad y buscar formas en otras ocasiones pues de laboratorios de este tipo han surgido proyectos de investigación proyectos de innovación docente han surgido iniciativas que luego por ejemplo han sido recogidas en el caso de Granada en los planes de turismo de la ciudad entonces en principio pensemos sin restricciones sin pensar en que esto tiene que ir a una convocatoria o a un vamos a generar algo de valor y luego busquemos si queremos continuar con el tema hacia donde puede eso y y bueno y que más se puede financiar pues eso lo de la financiación ya lo he dicho y no sé si hay algo más vale pues yo creo que ah lo del Ministerio de Cultura y finalizo y Javi tú ya en cuanto acabe pues das paso a esos grupos lo del Ministerio de Cultura me refería a que lanzó en su momento al principio de verano una convocatoria tanto Medialas Prado como el Ministerio de Cultura para trabajar laboratorios ciudadanos en el ámbito de las bibliotecas luego se abrió a otros centros y nosotros apoyamos esa convocatoria nosotros apoyamos esa convocatoria dentro de la experiencia que teníamos ya en montar laboratorios como hemos contado entonces lo que hemos hecho en los ámbitos en los que nosotros tenemos capacidad de actuación es hacer coincidir las convocatorias que teníamos previstas de laboratorio con la que a nivel de España en su conjunto y también de otros países de Iberoamérica pues están promoviendo estas instituciones de manera que al margen de poderlo presentar en los actos que nosotros organizemos vuestras propuestas puedan ir también a esos otros niveles ¿vale? esa es un poco la cuestión y la participación del Ministerio de mañana echar un vistazo a los correos que os podamos enviar para bueno pues para para que os animéis y presentéis esa esa iniciativa da igual de donde seáis es decir nosotros estamos aquí en la Universidad de Granada pero estamos generando un espacio colectivo igual que seáis del país que seáis si queréis participar en iniciativas que surjan aquí mucho más enriquecedora serán igualmente las iniciativas que genereis sea cual sea el país sea cual sea la institución nosotros las trasladaremos con todas nuestras redes y también a nivel nacional incluso para en España para ver si hay gente que quiere trabajar con vosotros así que creo que puede ser un espacio de ¿cómo diríamos? fertilización mutua ¿no? de enriquecimiento colectivo importante ¿no? y de manera especial además me gustaría hacer un reconocimiento a toda la comunidad latinoamericana de universidades de centros de organizaciones porque para nosotros es una inspiración constante me parece que siempre casi que hay un paso por delante en estas cuestiones a la hora de pensar lo social a la hora de pensar el trabajo en comunidad y bueno pues un honor que nos estéis acompañando porque nos sentimos parte de esa gran comunidad iberoamericana ¿no? pues agradecerlo agradecer a todos los que habéis estado y nada animaros a que por las motivaciones que sean ya sean intrínsecas porque creéis en esto que espero que creáis todo ya sea extrínsecas porque necesitéis por alguna cuestión también la hora de formación animados animados a participar porque seguro que os lleváis una experiencia muy gratificante en estos tiempos que estamos viviendo de manera tan solitaria o al menos con pocas posibilidades de ampliar esos círculos y de enriquecernos dicho eso pues nada nos despedimos y dejamos aquí el curso vamos a mantener abierto esto por si alguien mientras quiere dejar algún mensaje o algo pero damos ya por concluido la actividad nos mantenemos en contacto y un abrazo buenos días buenas tardes según donde estéis buenas noches cuidado mucho y y ponedos la mascarilla cuando salgáis de la casa ¿vale? un abrazo